que ayudaron aquí Mari y Julio. Adelante. Muy bien, gracias, señora Gastelumendi. ¿Qué tal? Mari Calixto, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Arrancamos una nueva hora informativa juntos otra vez. Hoy día estamos 7 y 3. Comentarles, como siempre, que tenemos el código QR para que todos los temas que vamos a tratar acá del noticiero los pueda comentar. Exactamente. Este es un noticiero totalmente interactivo. ¿Y qué les parece si a las 7 y 3 minutitos de la mañana les presentamos las 5 de matinal? ¡Vámonos! ¡Uno, uno! Esta madrugada decenas de familias han quedado en la calle tras voraz incendio que consumió un almacén de productos plásticos y un taller también. Todo esto ubicado en la cuadra 11 de la avenida Isabel La Católica. Otros 4 vehículos dentro del local terminaron reducidos a cenizas. Hace minutos fuego ya ha sido controlado. ¡Dos! Y esta madrugada liberan a los 6 detenidos que estaban en el departamento donde fue hallada la joven descuartizada Sheila Cóndor. Esto por falta de pruebas. En tanto, los deudos piden que se active la alerta de Interpol contra el policía sospechoso ante la posibilidad que haya fugado del país. En breve, los restos de Sheila serán velados en tarma. ¡Tres! Se hizo humo. Nicanor Boluarte no se presentó a la audiencia en su contra por el caso Huayquiz en la sombra y desde entonces ya no se sabe absolutamente nada de él. Hoy, juez anunciará si dicta prisión preventiva contra el hermano de la Presidente de la República. ¡Cuatro! Y hoy y mañana se cortará el servicio de agua potable en 11 distritos de Lima Metropolitana. Así lo ha anunciado CEDAPAL por unas obras de mantenimiento que se están realizando en la red de distribución de agua. Sepan ustedes que los gritos afectados son San Juan de Lurigancho, Pachacamac, San Borja, Los Olivos, Lince, San Isidro, Lurigancho, Breña Surco y Villa María del Triunfo. El corte, ojo, no abargará la totalidad de las jurisdicciones sino algunas zonas específicas. ¡Cinco! Jorge Fossati en los deportes explota contra policías argentinos por impedir que los hinchas peruanos, los incondicionales, se acerquen a saludar a sus seleccionados. Hoy Perú enfrenta a la Argentina por la duodécima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este encuentro de la Blanca y Roja se disputará en el Estadio La Bombonera, el Estadio Boca Juniors. Fossati podrá contar con Pedro Galese, Carlos Zambrano, Brian Reina, quienes ya cumplieron su fecha de sanción. Bien, tenemos aquí en pantalla compartir ese tema de los desalojos que se están dando y la tensión que se ha creado entre los vecinos porque ellos dicen queremos más tiempo, no el abuso de poder. ¿Por qué? Porque dicen que ellos tienen su casa establecida ahí y no están de acuerdo con que sean derrubadas estas casas. Exactamente, es un problema que abarca dos distritos, Surco y San Juan de Miraflores también. Estamos viendo ya destrozos, como lo decías tú, manifestaciones. Pero bueno, tenemos primero el lado de Surco que me parece que es este Cascarón Ojo, que además en Surco ya habían mencionado que se habían traído abajo todo un parque con un circuito para menores de edad. Hay mercados comprometidos también, viviendas y hasta casas que hemos visto el fin de semana que se venían abajo. Increíble, ¿no? Cómo se derrubaban, como si nada. Sin embargo, esto también podría repetirse el día de hoy y justamente ahí vemos la policía que ya está llegando para intentar controlar la situación porque no se sabe qué es lo que puede pasar. Nos enlazamos en este instante justamente para poder hablar con Jens Rumiche, ¿no? Vamos a ir a Surco con Jens Rumiche. Bienvenido. Julio Mari, ¿cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, esta situación pues iba a ocurrir y ya es una realidad lamentablemente. Aquí en Surco, en donde nos encontramos, Samamé, con el pasaje Santa Rosa, son más de 100 viviendas las que están en proyección justamente de demolición y también obviamente algunas que ya han sido pues destrozadas justamente como podemos ver en la parte de atrás. Maquinaria pesada ha llegado desde la madrugada, compañeros, que están realizando justamente esta demolición. Reitero, y como ya lo hemos dicho, compañeros, en enlaces anteriores, ellos, los vecinos, han sido notificados. Ellos ya sabían que esta situación iba a ocurrir. Entonces, lo que se está realizando en estos momentos es algo que ya se veía. Justamente, pues, vemos en esta parte también que esta quinta ha sido pues lamentablemente demolida. Acá hay una señora, quiero conversar con ella. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Señora, muy afectada por esta situación. Sí, señor, buenos días. Estamos muy afectados porque este es mi casita. Este es mi casita. Murió mi esposo e inclusive mi cuñado Luis Bezada que trabaja en el canal. Me quitó mi casa, señor. Me quedé sin casa. Me quedé en la calle. Tengo mis dos hijas, mis dos niños. Tengo una niña especial, mi bebé, señor. Bueno, quisiera que me quede sin casa prácticamente. Entonces, ahorita estamos en, no sé, señor. Todos estamos en la calle ahoritito. Todos estamos en todas nuestras cosas y todas encargas por aquí y por allá. ¿Cómo se hemos hecho? Señora, ¿usted ha sido notificada por esta situación? No, no, nadie. No nos han notificado. No le llegó ninguna notificación. Nada, señor. De noche a la mañana vinieron, sí. Así los fiscalizados vinieron. Nos dijeron, retírense, retírense, váyanse porque no, ya vamos a tumbar las casas. Entonces, todos nos quedamos sorprendidos. Inclusive mis vecinos son ciento vecinos, ciento veinte vecinos. Vamos a su casa. Acompáñame para conocer, por favor, su vivienda. A ver, quiero que me señale usted cuál ha sido su vivienda. Venga con nosotros. Está toda la familia. ¿Cuál es su casa, por favor, señora? Acá, señor, mi casa murió mi esposo y mi boda, señor. Esta es mi casita, mire, señor. Ya me quedé en la calle. Tengo mi niña especial. Tengo mis dos nietos. Mi hija es madre soltera. Nos quedamos en la calle. Luis Besada me quitó mi casa, señor, porque murió mi esposo. Rompió la chapa, rompió todo y se metió a mi casa, señor. Pero, señor, yo estoy ahorita en la calle. Estoy. No tenemos dónde ir. Desgraciadamente no tenemos. Yo estoy viviendo alquilada ahorita y trabajo. Encontrar una casita, ¿no? Yo estoy ahí. Mis dos nietos, ¿no? Mi niña especial que tengo. Entonces, no sabemos ahorita qué hacer. Todos los vecinos de acá se fueron. Todos, todos. Son ciento veinte casas. Nadie nos ha notificado. Nadie nos dijeron, ¿no? Al menos nosotros esperábamos que no, que los niños, los que estudian, cuántos, que pasemos Navidad o al menos cuántos ancianos enfermos con oxígeno con todo, señor. ¿Vino gente de la Defensoría del Pueblo? ¿Eso es cierto? A conversar con usted. Nadie. Nadie ha venido ayer, señor. Nadie ha venido, señor. Todo, todo. Ahorita, ¿supiere usted dónde están todos mis vecinos? Son ciento veinte casas, señor. ¿Se han ido al parque? ¿Usted está pasando algo? Sí, señor. Yo soy igualito. Yo estoy en la calle ahoritita con mis dos hijas. Mira mi casita, señor. Yo he vivido, ¿no? He vivido acá más de treinta años en esta casa. Mis hijas de mí nacieron, crecieron acá, señor. ¿Señor, usted sabía que es una vía metropolitana? ¿Les comentaron antes sobre la situación? Hace años sí nos dijeron, pero nunca nos dijeron que este año iba a haber pasado. ¿Tiene tu propiedad? Sí tengo título, señor. Sí tengo título, pero sí. Mira, inclusive está registrado, señor. Ustedes colocaron este letrero porque vemos justamente aquí alto propiedad privada. ¿Cómo se obtuvo el título, señora? Pese a que esta era una vía metropolitana, ¿cómo hicieron el trámite? ¿Quién pudo acceder, digamos, a este título de propiedad? No, es que mi suegra, mi suegra vive aún, ¿no? Este Luis Bezada tiene su departamento acá, que es el hermano de mi esposo. No, que es el hermano de mi esposo. Él me quitó mi casa, señor. Y es bien conocido Luis Bezada, es bien conocido, bien famoso. Porque trabajé en el canal, señor. Como yo soy pobre, él a mí me ganó oficio. Entonces me quitó mi casa, es la casa de mi suegra. Luis Bezada nos había dado a mí, a mi esposo, a mis dos hijas, ¿ya? Pero sin embargo ellos me ganaron oficio, me ganaron oficio porque yo soy pobre. Ellos rompieron la mano al fiscal. Me quedé en la calle ahoritita. Estoy en la calle, señor, y no sé desgraciadamente qué hacer ahoritita. No sé la verdad qué hacer. Pagar para mí un alquiler de acá que cuesta 1.500, 1.800 soles es muy difícil, muy difícil. Pregunto, señora, ¿dónde va a pasar esta Navidad? Yo no tengo idea, no tengo idea. Estoy abajo en una amiga, nomás que me prestó sus dos cuartitos desde su casa, ¿no? Muy agradecido con mi amiga Olga Chávez, que me prestó su casita. Ahí estoy. No sé ahoritita, desgraciadamente, ni dónde me voy, ni dónde me acabo de dar. Señor, acá hay muchos viejitos con oxígeno, ¿no? El señor, según dijo, el señor Mario, igualito. Entonces no sabemos ni a dónde, desgraciadamente, estamos en la calle. Para que nos ayude, ¿no? Gracias, ahí justamente tenemos la versión de uno de los vecinos. Hay más movimiento justamente ante esta situación. Hay muchas personas que están saliendo empolvadas, obviamente, tratando de sacar lo último que tenían en su vivienda. Hay una señora que está, bueno, discutiendo ahí con la policía porque les piden retroceder más, retroceder justamente más para evitar cualquier situación. Quiero tratar de conversar con ella. ¿Qué cosas están allá? Quiero hacer, por favor. ¿Hasta qué hora voy a esperar? Mienten y mienten. ¡Por favor! ¿Dónde está el camión? ¿Dónde está la agua, me prometieron? ¿Dónde está? ¿Qué le prometieron? Venga conmigo, por favor. ¿Qué le prometieron, señora? Quiero hacer, por favor. Me van a dar algo para mi hija, me dijeron, mi hija es autista, mi hija va a estar en la calle, va a estar en la calle, hija de puta, va a estar en la calle. La desesperación justamente de una de las residentes, de una de las señoras que vive justamente en esta zona. Nos estamos acomodando también a sus disposiciones, lamentablemente pues hay mucha desesperación tranquila oficial, no se preocupe, gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Usted también vive una situación similar? Sí, yo vivo acá, esta es mi propiedad, la propiedad está registrada en registros públicos, todo legalmente, pagamos impuestos a la SUNAT, impuestos... ¿Han sido notificados ustedes? Hemos sido notificados por la misma Municipalidad de Lima hace cinco días, el día martes, esto lamentablemente ya tiene dos muertos, lamentablemente hay señoras que han muerto asfixiadas por temas psicológicos, por ahora no hay temas físicos ni nada parecido, pero lo que vemos ahora es que esto es muy fuerte porque no se está respetando la ley peruana, porque para que esto se ocurra tiene que haber como una intervención del Estado, porque vemos que los únicos que están interviniendo acá son la Policía y la Municipalidad de Lima. Vamos a seguir escuchando entonces a los diversos casos, a los diversos casos que lamentablemente la señora está desesperada, ¿cómo está? ¿Usted también ha sido el dueño de este? El señor de la tienda. No me han dicho nada, dejaron por debajo de la puerta y ahí quedó. Es justo de un día para otro que nos voten. ¿Dónde están los derechos? ¿Por qué no viene el personal de la Municipalidad de Lima a decirle, señor, esto va a pasar para atendernos a la consecución? Nada. ¿Lo haces o te voto? Así le dije. Así. ¿Lo haces o te voto? Y yo le dije, no, 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 no se han dado ni siquiera un sol. Ni siquiera le han dicho, señor, ¿sabe qué? Te voy a tiempo para que te pueda salir. Nada. Viene a hacer una mena y no es justo, señor. Que venga el alcalde. ¿Su vivienda cuál es? Que venga el alcalde. Mi nombre es Susana Borja. Ya. Señor, he tenido que subir a mi altillo. ¿Para qué? Para que me lo puedan bajar. ¿Por qué? Porque no tengo dónde vivir. No tengo, tengo mi madre enferma del corazón. Tengo un nieto que tiene el válvulo en la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Ya? ¿Cómo es posible que nos hagan esto? Me han querido bajar a la puerta. He tenido que amenazar que me voy a tirar para que me pueda sacar mi altillo para que esté acá. No hacer algo. No me dejan sacar mi viga. Nada. ¿Ya? Vamos a seguir caminando para conversar con otras personas. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Prefieren hablar, pero está bastante afectada también. No se preocupe. A ver, vamos a seguir conversando, por favor. Porque hay más situaciones aquí. Hay más casos, justamente, compañeros. Como ven, pues, muchas personas ya se han quedado. Han preferido quedarse justamente aquí. Están con sus cosas en la calle. Vemos, pues, los roperos. Vemos las mesas de noche. Vemos aquí que han tratado de colocarlo en la moto. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Señora, afectada también por el tema. No, ahorita no les puedo dar la nota. No les puedo dar ahorita ninguna información porque está... Solamente quiero saber si la notificaron, señora. Sí, solamente que está. No, no. ¿No la notificaron tampoco? No, no la notificaron. Nos dijeron que iban a la plaza 15 días. Ok. A ver, nos comentan que ahí hay una situación que están... Se ha afectado. Se ha afectado. A ver, vamos a tratar de buscar por aquí qué es lo que ha ocurrido con otra señora. Que lamentablemente, pues, ha sido, ha sido afectada también. Que está bastante dolida. Sí, aquí, lamentablemente. A ver, qué es lo que ha pasado. Están cubriendo, me parece. Sí. Sí. Por la culpa del maldito alcalde. A ellos no les importa nada. Ellos ofrecieron. ¿Qué le ofrecieron? Quiero escucharte. Ofrecieron de que iban a ayudar. Que nos iban a dar algo para alquilarnos en otro lado. Y nada. Y no avanzando ni un sal. Yo tengo una niña bautista con problemas taticardios. Mi hija la van a hospitalizar la otra semana. ¿Dónde está ella? ¿Dónde la bautista? En otro lado. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tú vives aquí? Más de 20. Más de 60 años. Porque es la casa de mi papá. ¿Es la casa de tu papá? ¿Tus papás han vivido 60 años aquí? Sí. Yo tengo 28. Tienes 28 años. Una niña, me comentas. ¿Ustedes han sido notificados de esta situación? Vinieron a asustar. Nos vinieron a asustarnos, amenazarnos. Nos vinieron con unos papeles a amenazarnos. Diciendo con una multa. Que teníamos que desajolar 5 días. 5 días. Y que nos pusieron con una multa de 20.600 soles por invasión. ¿Cuándo nosotros tenemos papeles? Porque yo enseñé papeles. ¿Cuántos días han pasado desde que te trajeron esa notificación? ¿Tres días? ¿Tres días han pasado? ¿Tres días? ¿Solo tres días? No cumplieron. ¿Qué vas a hacer ahora? Te puedo escuchar. ¿Qué es lo que vas a hacer? No sé qué hacer porque me han mentido. Mentieron, engañaron. Dijeron que iban a venir a ayudarnos. ¿Cuándo fuimos a pedir camiones? Ya no había. Porque encima me dicen, sal, amiga, sal de tu casa. Que va a venir la asistenta social. Que van a venir a apoyarlos. ¿Dónde está su ayuda? ¿Dónde vamos a estar en la calle? Con niños. Yo tengo tres niñas, mujeres. Voy a estar con mis hijas en la calle por culpa de estos desgraciados. ¿Dónde están tus cosas? ¿Dónde has dejado tu... Por todos lados. Por todos lados. Así como todo el mundo tiene sus cosas por todos lados. No es justo. ¿Me puedes enseñar dónde están? Mis cosas están atrapadas allá atrás. No me dejan ni siquiera pasar porque mis cosas... O sea, tus cosas continúan en... Sí, a la vuelta la han puesto. Lo han tirado todavía al fondo. Lo han puesto. Y estos desgraciados de ahí son maleantes. Son maleantes. Grábelos. Grábelos a estos delincuentes. Estos son malandros. Estos son delincuentes. ¿Quiénes son? Piden plata. Nos piden plata. Te ayudo. Dame la gaseosa. 10 soles. 20 soles. Mira cómo les comparten. Desayuno. Delincuentes son. No les importa nada. Han entrado con prepotencia. A amenazar. A hablar tonterías. No, no. No, no. No tenemos nada. La deposición, lamentablemente, por lo que tú me dices, que estás dejando tus cosas allá, posiblemente también las pierdas, entonces. Sí, sí, sí. Posiblemente sí, porque no me dejan entrar. No me dejan nada. Quiero que hagas tu pedido, por favor, pensando también a tus hijas. ¿Por qué señora Caldea está haciendo eso? ¿Por qué no pesó a los niños? ¿Por qué eso no da la cara? ¿No dijo que iba a dar dinero a las personas para alquilar? ¿Dónde está su ayuda? ¿Por qué miente? ¿Por qué estafa a la gente? ¿Por qué es malo? Mi niña está mal. Yo sí estoy hablando la verdad. ¿Qué sufre a tu niña? ¿Me comentas? Mi hija tiene problemas de atingar de el corazón y es autista. Es autista. Mi hija está mal del corazón. Dame tu nombre, por favor. Me llamo Yaqui. ¿Yaqui qué? Espinosa. Yaqui Espinosa. Ok. Bueno, desde aquí, madre soltera, ¿eres? Sí. ¿Sí? ¿Solamente tú ves por tu niña? Me dijo mi pareja, los dos trabajamos, pero mi pareja ahorita también está sin trabajar por toda esta porquería, porque hemos estado acá. Nos han venido a amenazar, a asustar. Es horrible, es horrible estar así, vivir así, asustados, temor, asado. Mis hijas asustadas, no es justo, no es justo lo que estamos pasando. Gracias, señora. Ojalá que la señora Yaqui pueda ser atendida. A ver, caballero, usted, me da permiso, por favor. Le escucho hace rato que usted es propietario, ¿verdad? Sí, efectivamente, señor, soy propietario. Acá dice Julio César de Sazabala, estoy inscrito a asustar. No soy invasor. Acá están mis hermanos también, mis señoras. Somos propietarios, no somos invasores. Lo que nosotros queremos, no nos oponemos a ningún momento a que pase esa hora, porque es un bien social. Lo que nosotros queremos es que haya un diálogo del justiprecio, como debe ser. Antes de la demolición, como dice la ley, tiene que haber una indemnización a todos los propietarios, señor. Eso es un abuso. Ustedes han salido de manera tranquila de su casa, de manera pacífica. No, no, no. Todavía estamos en nuestra casa porque tenemos que esperar a que nos digan, ¿no? A hacer una... ¿Cuál es su casa, caballero? A ver, mire, señor, esta es mi casa. Acá, acá está. A ver, me quiere mostrar justamente al caballero cuál es su vivienda, la vivienda que en estos momentos está, pues... Ahí está, mire. Este es su vivienda. Es mi vivienda, señor. Acá dice que es claro. Miren, nosotros nos hemos acercado a la municipalidad del... al Ministerio Público porque es un atropello. ¿Cómo nos van a dar a...? Nosotros nos ponen una multa de 20.600 y eso que es una vía pública. Usted ese documento donde le están poniendo esa multa, por favor, la tenemos a mano porque muchas personas me están justamente comentando eso. Que ha llegado una persona de la municipalidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con este documento. A ver, por favor, aquí lo tienen. Quiero ver ese documento donde les dicen que les van a colocar una multa si no salen, tal cual es. Así es, así es. Ya no han puesto una multa. ¿Ya les han puesto la multa por qué? Sí, sí. A todos. 1.600 dólares. A ver, a ver, vamos a ver el documento. Voy escuchando que es por el tema de la invasión. Sí, acá nada, un acta. Un acta y acá dice, pues, mil, claro. Acá, acá, mire. Opción de 120 metros por el área. Mira la fecha, antes de, antes de... El plan, a ver, van a... Acá está, acá está, mire. A ver, notificación a cargo. Acá, 20.600 soles. 20.600 soles a nombre del señor Pedro Sulca, ¿verdad? Pedro Sulca es el propietario de su vivienda. O sea, es mi esposa. Por ocupar, utilizar, invadir, no, áreas viales. Cuando eso acá, esta propiedad era antes. O sea, que hace 64 años del proyecto. Esto es una cosa ilógica. ¿Cómo es posible? Lo voy leyendo. Notificación a cargo por ocupar, utilizar, invadir o construir en áreas, en intercambios viales del plan metropolitano. El plan metropolitano, equipamiento, no se puede entender muy bien, al nombre, bueno, del propietario, el señor Sulca, el monto de 20.600 soles. Y aquí, a usted, ok, ok, quiero terminar aquí, justamente, justamente, dice algo aquí del desalojo, simplemente por el tema de la invasión, ¿verdad? Supuestamente, por haber invadido, como dice, por utilizar, por ocupar, utilizar, invadir o construir en áreas de intercambio viales, justamente. Y esto de aquí es supuestamente por el desalojo, ¿verdad? Por el cumplimiento de mis funciones, exactamente. Quiero conversar también aquí con la señora. Señora, ¿cómo está? Hace unos minutos yo la vi luchando porque no la dejaban ingresar para sacar a su abuelita. Me decían que no podía pasar porque no había nadie. Sin embargo, yo llamaba y ella estaba adentro. Me han empujado, han agredido, han violado mis derechos. Yo me siento con mucha impotencia, señor, porque yo soy una persona que trabajo. Yo no soy un delincuente. Yo soy un ser humano. Mire mi abuela, adulto mayor. Toda su vida ha vivido aquí, ¿verdad? Antes del proyecto. Hemos convertido en esto. Antes del proyecto. Antes del proyecto. Queda un derrame. Hemos levantado los cascos, viñitos, viñitos, viñitos. Y ahí pagamos autoborros, pagamos todos. Usted pagaba siempre, señora. Pagamos autoborros, pagamos policía, todos los pagamos. ¿Cuál es su nombre, señora? Natalia Paneo, una curia. Natalia, ¿qué va a hacer ahora? ¿A dónde va a ir? No tengo dónde. No nos han pagado ni un sol. Quiero preguntar porque usted me dice que no la dejaron pasar. No la dejaron pasar diciendo que ya no había nadie. No, que tenía que verificar. Venía uno de casco blanco, no sé. Venía el otro, no sé. Encima los policías también contra mí, que por qué quiero pasar, que por qué quiero... Señor, todavía mi casa no la tiran, mi abuela está adentro. No me dejaban pasar. La señora se pudo quedar atrapada en este... Exacto, señor. Mire, usted está viendo que ya no pueden ir caminar con el andador. Ella no podía salir. En vez de ayudarnos, nosotros no somos delincuentes, no somos invasores, somos propietarios, señor. Están los documentos antes del proyecto. Antes de que pase este proyecto de la vía expresa, ella ha vivido aquí 94 años. Es justo que nos trate, justo que él diga que nos pagó. No nos dio ni un sol. ¿Usted cree que se hubiera pagado? ¿No se hubieran ido tranquilos a buscar un lugar? Estamos en época de colegio. Viene Navidad. El daño psicológico que les he dicho a mis hijos. Mis hijos han salido por todo este lado cargando sus cosas. Perdóneme, pero ¿usted cree que es justo? Mi hijo está llorando ahí en el parque traumado porque me dice, mamá, no tengo casa. Dígame usted, ¿es justo? Yo tengo tres trabajos, señor, para solventar los gastos de mi hija. Va a la universidad. ¿Madre soltera, señora? Yo soy madre soltera. Mi hija va a la universidad. Mi niño está en el colegio. Cinco, cinco días estoy sin dormir porque todos los días venían. Hoy día viene, hoy día te meto dinamita. Ahorita tumbo tu casa, señor. ¿Es justo? Sí, señor. Me han dicho los de casco blanco, no importa si eres dueña, igual vas a volar, igual voy a meterle dinamita a tu casa. ¿Qué hago, señor, con mis hijos? Si usted me hubiera visto cuando salía con mis pequeños, no es justo. ¿Dónde están los derechos humanos para las personas de bien? ¿Para el delincuente si hay derechos humanos y para nosotros? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el señor López Aliaga a ver que se presente y que haga las cosas bien? No. ¿Seguro qué quiere robar o qué cosa quiere hacer? ¿Por qué se llena la boca diciendo que nos ha pagado si no nos ha pagado, señor? No nos ha dado ni un sol. Señora, ¿logró sacar todas sus pertenencias? No he sacado todas mis pertenencias. Si usted puede ingresar porque todavía están por derrumbar, tengo mi refrigerador, mi televisor, mi cama. No he sacado porque no tengo a dónde llevarlo, señor. ¿Dónde está su vivienda? He dejado para acá la espalda de esto porque todo es una asociación, es una asociación que tiene desde el año 63, son propietarios, son gente adulto mayor. Al otro lado, mi vecino también es lo mismo, el señor adulto mayor. No es justo, señor, no es justo que nos traten así, no es justo. Qué bueno que ustedes han venido porque todo este tiempo no ha venido para nada la prensa, pero para él sí, para el alcalde sí va, el alcalde sí, para nosotros qué, para la gente humilde qué, señor, no es justo, no es justo que nos traten así, si él quiere un proyecto que pase, pero que reconozca a los propietarios y que les pague. Para terminar, señora, ¿ustedes sabían que estaban en una vía metropolitana? ¿Se conversó en algún momento? Señor, hace 20 años se hizo como que un sondeo y vino Grañi Montero, vino Odebrecht, ¿se acuerda? Y comenzaron a medir tazar. Ellos valoraron la propiedad. Dijeron, en ese tiempo, hace 20 años vale tanto, señora, si pasa el proyecto se le va a pagar. Perfecto, señor. Se destapó todo eso, esa corrupción y se quedó en nada. Dijeron, ok, entonces se suspende. No tengo el papel ahorita. Nosotros tenemos los documentos, nosotros somos dueños desde el año 1930. Se inscribieron nuestros documentos en el año 1937 y en ese momento ni siquiera existía lo de la vía expresa. Acá nosotros somos propietarios, no somos delincuentes, no somos usurpadores. Soy propietario, si ustedes pueden ver, por favor, ponchalo, por favor, ¿no? Y acá queda absolutamente todo. Yo sé lo que definitivamente es un buen común, pero lo que queremos es negociación. Mira, acompáñame acá, ven, por favor, acompáñame, por favor. Justicia, justicia, justicia. Bien, ahí pues veíamos al caballero que está pues con todos los vecinos. Acá tengo otra señora. Se está. Se le exhorta el retiro inmediato. Se le exhorta el retiro inmediato justamente en los diversos documentos, en los diversos documentos de fiscalización. Acá la señora continúa con nosotros. Este de aquí, a ver, esto es personal, vigencia metropolitana de la municipalidad. Se personó con dirección detallada, ¿verdad? Este es un acta de fiscalización, reitero, son los documentos, compañeros, que tienen justamente pues en esta situación que pues siguen hablando de estos 20 mil soles que han sido justamente pues notificados previamente con la multa. Voy a seguir escuchando aquí el caballero. Legítimos, somos legítimos. Yo soy propietario de mi mueble junto con mis hermanos. Tenemos dos inmuebles y de la noche a la mañana vinieron gente inescrupulosa a hacernos daño. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar? Esta es mi casa y la otra casa también. Son dos casas. Son dos casas de mi familia, sí. Y definitivamente acá esto se presta para todo. Hay gente que viene a mentir, a llorar, a decir que es propietaria cuando nunca ha sido propietaria. Lo que vale son documentos en mano, ¿no? Nosotros no nos vamos a resistir al bien social ni a la vía expresa. Queremos negociación, queremos un diálogo, queremos que se nos pague. Queremos... ¿Sacaron ya todas las cosas de la propiedad? Todavía no nos falta, nos faltan todavía algunas cosas. ¿Por qué? Porque todavía nos han dicho esta noticia hace cinco días. ¿Usted cree que con cinco días se puede mudar? Estamos hablando de qué día te llegó la notificación. La notificación me llegó el día jueves en la noche. El día jueves en la noche. Ok, ¿qué decía esta notificación? No, y definitivamente nosotros hemos ido a la municipalidad, todo cerrado por el APEC, nadie atendía, no podíamos dejar documentos, no podía hacer descargos. ¿Tienes esta notificación, por favor? ¿La tienes en estos documentos? Son tantos documentos que ellos obviamente están tratando de arreglarlos, de colocarlos en orden para hacer su defensa. Yo me he ido a la tinta fiscalía de la prevención, ¿no? Porque esto es prevención, prevención al delito. Una vez que yo me di cuenta, me tuve que ir a la fiscalía para salvaguardar mis propiedades y mi familia que está adentro. Porque acá vive gente, gente que realmente es una gente humilde y que necesita vivir en estas casas. Y como nosotros pagamos nuestros arbitrios y estamos al día, no debemos absolutamente nada a la municipalidad. Acá te puedo mostrar que estamos totalmente al día. ¿Todo esto? ¿Qué dice la municipalidad? La municipalidad no se acerca absolutamente a nada. Hemos ido a Emape con el señor Carlos Peña, que se encarga de Emape, ¿no? Y no nos da la cara, no nos da absolutamente nada, no nos quiere responder. Definitivamente el señor Carlos Peña es el encargado de darnos respuesta y tampoco nos da respuesta. Miren, miren todo lo que hacen, todo el atropello. Una señora ya murió acá. Una persona ya murió. Hay dos personas que están en coma. Una señora que acaba de hospitalizarse ahorita en otros instantes y una señora que acaba de desmayarse. ¿Ustedes creen que es justo que realmente pase todo esto a puertas de Navidad toda una población de 1.800 familias que están necesitando ahorita, con mucho más ahínco, pasarla con su familia en un lugar derrumbado? ¿Ustedes creen? Miren esa cámara, esas piedras. ¿Dónde va a pasar esa familia este Navidad 2024? ¿Dónde la va a pasar? ¿Ustedes no se dan cuenta que están haciendo algo malo? No, diálogo, diálogo. Somos personas que tenemos educación, somos personas que tenemos un grado de instrucción, simplemente educación y comunicación para poder solucionar las cosas. Necesitamos que, por favor, nos escuchen, vengan, nos den el apoyo correspondiente. Realmente, definitivamente, gente vulnerada. Miren cómo está la gente en los techos, miren cómo está la gente saliendo, acercando. Si puedes, si vas a ver y vas a ponchar, acá está todo, mi documento se enregla. Voy leyendo aquí, compañeros, que lo inicial que hicieron fue solicitar una cita para negociación. Cita que, lamentablemente, así como el caballero que está con nosotros, no se le ha dado a nadie que no ha podido haber una conversación entre los vecinos que vemos justamente en el lugar y también con las diversas instituciones. No hay municipalidad que haya atendido, pues, esta situación en donde necesitan, en donde necesitan por lo menos un diálogo. Una vecina necesita realmente todo. Ella ha perdido absolutamente todo, no tiene nada. Casi está muy mal. Miren cómo está psicológico. Maltrato psicológico, maltrato moral y maltrato económico es lo que estamos sufriendo. Necesitamos que acá venga alguien de la cara. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué tienen miedo? ¿A qué tienen miedo? El señor es una persona de tercera edad. Mírenlo, por favor. Por favor, ¿puedes poncharlo? Es una persona que tiene ahorita un grado de diabetes extremo. Se puede morir el señor de una impresión como esta. ¿Dónde está la seguridad? Cuéntale todo tú. ¿Quieres sentarte primero? Porque te veo bastante afectada. Está ida. ¿Podemos? Tenemos una silla, por favor. Se va a desmayar ella. Tenemos una silla por acá porque la verdad sí la veo. ¿Nos sentamos, por favor? ¿Nos sentamos? Sí, está bastante complicada la señora. Vamos a tratar de ayudarla para que se siente. Porque la verdad aquí debería también tener el tema de salud. Muchas personas justamente porque necesitan el apoyo como la señora ya cansada. ya cansada por esta situación. Vamos a preguntarle, a ver, ¿con quién más podemos conversar? Señora, ¿cómo está? Ella quiere reubicación. Ella necesita una reubicación. Me siento un poquito. Yo puedo hablar conmigo. ¿Qué le pasa? Todo lo de nosotros está tumbado. Tantos años, de verdad. Así como ellos son propietarios, nosotros somos inquilinos, no invasores. No invasores. Estamos envejeciendo acá todos, todos. ¿Cuántos años vives acá? No es justo. Desde los seis años. Son 62 años que yo tengo. ¿Toda tu familia nació acá? Mi mamá nació acá. Mi mamá vino jovencita. A todos nos estuvo acá. Han envejecido mis hermanos. ¿Cómo te sorprendieron a ti? Cuéntanos. Nárranos. Miren, la Defensoría del Pueblo ha venido temprano, seis de la mañana, que nos iban dar tiempo hasta enero. Quizás hasta marzo. Estábamos contentos porque dije, vamos a tener tiempo de buscar. Y de pronto en la noche veo un dron. Y ahí comenzaron a pasar los carros acá. Ya no dormí nada. ¿Cuánto fue eso? Ayer, ayer. Ayer en la noche. Y ya de ahí se amontonaron. Señor, está siendo perjudicado. ¿Más vecinos por aquí, por favor? Señor, está siendo perjudicado también. Está siendo perjudicado. Bueno, sí, sí, pero estoy perjudicado también, ¿no? Pero en realidad, este, yo hubiese preferido que el alcalde sea presente y notifica a cada uno, ¿no? ¿No recibieron ninguna notificación usted? Bueno, no recibió nada, pero sé que han dejado bajo las puertas unos papeles en los cuales dan plazo a ellos, ¿no? Para que tengan cinco días, para que puedan salir, para que puedan salir. Pero, ¿cómo se llama? No se ha podido saber si este papel que nos han dado es para notificarnos, para fiscalizarnos, no sabemos nada. ¿Y le colocaron multa usted, caballero? Multa ha colocado la mayoría, la mayoría, la mayoría ha colocado multa, sí. Hay desesperación en estos momentos, compañeros, porque están bajando justamente esta vivienda. Me comentaron que esta vivienda hace un año terminó justamente de realizar la construcción. Bueno, definitivamente, nosotros estamos pasando por unos momentos críticos, ¿no? Definitivamente, ahorita necesitamos el apoyo de las autoridades. Si nosotros pagamos a la municipalidad de Surco, nuestros arbitrios, ¿dónde están ellos ahorita para darnos, aunque sea una mano de ayuda? ¿Dónde está ahorita para decirnos, por favor, tranquilícense? Nosotros estamos al día, lo único que saben es cobrar y cobrar, y no nos dan el apoyo correspondiente. Definitivamente necesitamos apoyo, necesitamos a alguien que dé la cara, que realmente nos diga, por favor, qué es lo que está sucediendo. Por favor, necesitamos... Han dado cuenta cómo están esas imágenes, están destruyendo absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo es posible que no venga nadie? Miren, son ahorita, señores y señores, ¿no? Son las 7.48 de la mañana de la mañana. Seguimos viendo cómo se está realizando esta demoración. Es herencia, mi abuela vivió acá cuando había pozo, sacábamos agua del pozo, con el tiempo esto ha venido agua y desagüe, y poco a poco así nos ha dejado la casa. Mira ahora, los papeles ya están perdidos, están quemados. Acá son cinco días que nos han dado, en otro lado le han dado un mes, en donde nosotros no tenemos en dónde irnos, nuestras cosas están por allá, tiradas, y nosotros hemos estado durmiendo, han venido con máquinas como delincuentes a sacarnos, yo he estado con mi bebé, me han sacado a la fuerza, he estado durmiendo, y no es justo, no es justo que a nosotros nos traten así, son cinco días, a las 3 de la mañana han empezado a moler todo, yo he estado con mi bebé, mi bebé tiene 3 años, no puedo dejarlo a ninguno, porque no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, son cinco días. ¿Dónde están los niños ahora? Estoy en la casa de mi mamá, se la han tenido que llevar, estoy peleando, dicen, sí, saca tu cochinada, qué cochinada, es mi esfuerzo, es mi día a día que yo trabajo. ¿Le dijo así, señora? Que tiene el casco, la que sacan mandando los tractores, ella, sacan esa cochinada, esa cochinada no, porque a mí me ha costado, cuando hubo el incendio, nos costó, hicimos trabajamos día y noche para sacar adelante esa casa, y que anoche y la mañana nos den un plazo de cinco días, me parece totalmente injusto. Nos hubiesen dado, pasando Navidad, pasando Enero, para poder en dónde irnos, una notificación falsa de cinco días, con una multa de 20 mil soles, ¿de dónde vamos a sacar 20 mil soles y no tenemos caernos muertos, en verdad? Esta es la imagen donde queda una persona. ¿Tenemos agua, por favor? ¿Alguien tiene agua para darle a la señora? Esta es la imagen. ¿Tenemos agua, por favor, para darle a la señora? ¿Tenemos agua, por favor? Esta es la imagen. Han comprado, nos dicen, agua desde muy temprano, pero lamentablemente, pues ya hasta se ha acabado, por lo que nos dicen, pero la señora está bastante conmovida justamente por esta situación, y la verdad, tampoco veo, por lo menos ayuda, alguna ambulancia, alguien cerca que nos pueda dar una mano con la señora justamente, porque pues está bastante sentida. Señora, ¿cómo se siente? Quiero preguntarle, por favor. Me siento bien. Perdí mi casa. Me la quitaron, me la robaron a la mala. ¿Cómo me voy a sentir, señor? ¿De dónde voy a sacar mil soles mensuales para alquilar? Sí, realmente yo tengo cinco, somos cinco personas. Son mis tres hijas. ¿Dónde las voy a llevar? Son mujeres. ¿Dónde la gente? ¡Dónde díame! Ok, señor, está bastante, bastante dolida. Ni siquiera encuentro una tienda por acá, por lo menos, para tratar de apoyarla con el agua, con algo para que ella pueda, pues, tener un poco de resistencia ante esta situación. Muchos de los vecinos, muchos de los vecinos compañeros, se han ido justamente ya hacia un parque, un parque que está a tres cuadras y ahí están tratando de acomodarse, de pasar el día hasta saber y desarrollar qué es lo que van a hacer justamente en esta situación. Han perdido todo, han perdido su casa, han tenido que sacar sus cosas y obviamente, pues, hoy están en la calle tratando de sobreponerse a esta terrible pérdida que, pues, obviamente alguien les tiene que responder o por lo menos darle una mano y más, sobre todo, cuando estamos ya en esta época de fin de año. Compañeros, ¿cómo ustedes? Estas historias y cuánta desesperación, en realidad, esas imágenes que hemos visto porque las señores dicen, nos vivimos acá 30 años, acá hemos crecido, sin embargo, la duda es, la notificación, si es que sabían o no, porque hasta ahora no hemos visto ningún documento que así lo pruebe. Exactamente, igual, igual, Mari, lo conversábamos aquí detrás de cámara, lo que pedimos, por favor, desde aquí, desde la edición matinal, que la edición matinal siempre está con la gente, es, por favor, empatía, empatía con los señores porque están viviendo muchos dramas, estamos encontrando gente adulta. Mira esa señora que está sentada ahí en la sillita verde, oye, y la otra señora, madre de familia, que aquejaba y decía, me sacaron, pero casi demuelen el edificio con todo el abuelo adentro. Doña Natalia, ¿no? Porque la nieta justamente le decía, ahí está, quiero sacarla y no le creían, pero doña Natalia estaba detrás esperando que la lleguen a sacar, pero en realidad lo que se vive acá en Surco es lo único que podría pasar en San Juan de Miraflores. Oye, allí también, y por eso hemos desplegado un equipo con Lucho Sánchez, que nos va a contar cómo está la expectativa, nos indica que hasta están acampando prácticamente a manera de protesta. Lucho, bienvenido. Compañeros, ¿cómo están? Yo estoy acá con los pobladores de este sector de Luis Felipe de las Casas, segunda etapa en San Juan de Miraflores. Y este es el grito de estas familias, que piden al alcalde que no destruyan las casas. Ellos no quieren tener la suerte que están pasando en estos momentos los hermanos de Surco, que lamentablemente, pues, como ustedes han visto, les están demoliendo sus casas. Ellos están aterrorizados y por eso han pernoctado desde hace varios días aquí, en la calle. Esta es la calle 4 de esta urbanización. Yo me encuentro, miren, y este sector, yo quiero ilustrarlos un poquito por dónde pasaría este tramo. Nosotros nos encontramos justo al costado de la Panamericana Sur, casi al frente de Mall del Sur. El tramo vendría por toda esta parte de la pista y ocuparía todas estas casas que, en teoría, pues, la municipalidad quiere demoler. Incluso hay negocios y hasta un terminal terrestre que también van a demoler para que pase por acá la nueva vía expresa sur. Sin embargo, pues, los vecinos se resisten a que eso suceda. Desde octubre están pernoctando acá y, es más, incluso hasta han hecho su ollita común. Miren, ve, acá ellos hacen su desayuno y acá ellos también hacen su almuerzo. Ellos no quieren salir del lugar. Miren esta carpita. En esta carpa, por ejemplo, duermen también acá. Señora, ¿usted ha dormido acá? Yo he dormido ahí. Yo estoy mal. Dina Montañez Rosas. Estoy mal con los bronquios. Si Cristiano Nacional, a raíz de esto, de estar perenne aquí y la vía pública. ¿Cuántos días viene durmiendo acá, señorito? Ya estamos una semana ya. ¿No? ¿Dos semanas? Yo estoy... Una semana nos turnamos. Claro. Porque también tenemos hijos, nietos que atender. Yo ya no trabajo porque ya soy una persona cerca de 70 años. Tengo con enfermedades osteoporosas, altroces a las rodillas. Ya no puedo trabajar. ¿A dónde voy a ir? El alcalde. Nosotros hemos votado por él. ¿Qué le diría a usted al alcalde López Aliado? Que no sea inhumano, abusivo. Él tiene madre. Él ha sido niño, joven. Ahora que está en el poder, yo no sé si se ha emborrachado. Está ebrio de poder. Enhumano, abusando de los más débiles. Pero hay un Dios, todopoderoso en el cielo, que un día él va a rendir cuentas. En esta tierra la justicia es inhumana, con dinero se compra. Yo sé que no hay jueces, fiscales. Todos no son corruptos, pero la mayoría está podrido. Es terrible por lo que está pasando porque yo quiero mostrarles dónde ha dormido la señora Dina. Miren, miren acá. Esta es la carpa donde ella pernocta desde hace una semana. En este lugar, miren, justo acá, al ras del suelo. No, esto es más, es recontra delgado. En la noche se frió. Obviamente, pues, por eso la señora dice, pues, si se siente mal. Porque, obviamente, en algún momento puede venir la gripe. Sí, caballero, dígame. Señor periodista, en estos momentos se está cometiendo a unos 300 metros de acá otro abuso. Donde a la gente humilde le están tumbando su casa sin ningún aviso. En estos instantes, este señor alcalde, abusando de su poder, está en estos momentos, en estos instantes... Y es terrible porque yo me gustaría conversar con algunos lugares. Miren, no solamente están acá, acá las personas en este lugar. Y me llama mucho la atención esta abuelita. Ustedes la ven acá. Ella tiene, imagínense, 105 años. Y ha salido a la calle también para protestar porque ella no quiere salir de su casa, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la mamita? Casilda Huayuas Pardo. La señora Casilda. ¿Tú eres su hija? Yo soy su hija. ¿Qué te dice tu mamá? Que no se me va a volver del lugar, no va a salir. Venga quien venga. Y el señor alcalde que nos escuche, que venga y converse con nosotras. Sobre todo por las personas que estamos aquí. Y son mayores de edad, la mayoría. Mi hermana que ha caído, tiene la columna mal también. Entonces, ¿cómo? ¿A dónde nos vamos a ir? Claro, miren, acá está su hermana y me permite mostrar, está con su bastón, ¿no? Ella también es una persona pues que no se moviliza mucho. Y en caso eso pase, ¿a dónde se irían ustedes? No sabemos. Que el señor alcalde nos diga a dónde nos vamos. No hemos previsto. Recién nos avisaron en último momento. Ya saben el señor quien nos representa. Tenemos todos los documentos. Yo creo que es por demás decirle, pero el señor alcalde. Él quiere postular a la presidencia. Entonces, que se porte como tal, como ser humano. Yo quiero que me lleves a tu casita. Yo quiero saber dónde vive la señora Casilda. Pero acompáñame. Y mientras me acompaña la señora, porque vamos a ir a conocer, me gustaría que el abogado también nos acompañe. Porque lo que a mí me están diciendo es que ellos tienen una resolución de que ellos, a ellos ustedes les pertenece la casa. A ver, cuéntenme, por favor, mientras vamos conociendo la casa de la señora. Los señores no son usurpadores como se está faltando, la verdad, por parte de los funcionarios de la municipalidad. La verdad es que ellos son posesionarios reconocidos por la propia municipalidad de Lima, mediante resolución 329 del 94, donde su plano de lotización se puede ver, que fue aprobado también por la municipalidad de Lima, no obstruye la vía expresa en el año 94. Han venido alcaldes posteriores y cada uno con un proyecto distinto. Una, la Susana Villarán, después ahora está viniendo el señor López Aliaga, pero tampoco está respetando, porque ese no es el proyecto anterior. Solamente es una ampliación que no tiene un estudio técnico y que está atropellando a personas y los está despojando a pesar que tienen contrato de transferencia. Documentos presentados ante COFOPRI para su titulación. Estos señores están faltando a la verdad, ¿por qué? Porque han iniciado procedimientos sancionadores, aduciendo que esto es una vía pública, lo cual es totalmente falso. Los señores se han construido en propiedad privada. Si usted va a los registros públicos, usted va a ver que esto es un bien de dominio privado. No señala, dice uso vivienda, no señala que sea un bien de dominio público. Se está faltando a la verdad. Los señores se han construido hace 37 años. Es su trabajo de 37 años, lo cual se está atropellando. El alcalde, el alcalde tiene que tomar en cuenta que ellos son personas humildes y ellos prácticamente... Hace más de 30 años que viven acá, ¿no es cierto? Como la casa de la señora Casilda, ahorita van a abrir... A ver, vamos a entrar por acá, a ver si podemos entrar porque nos gustaría conocer la casa. A ver, quiero conocer la casa de la señora... Esta es su cocinita, señora. ¿Dónde duerme la señora Casilda? A ver... A ver... Acá duerme mi mamá, ese es su espacio de mi mami, de mi hermana que está postrada, es al fondo. Vivimos varias familias acá, mis hijos. Tengo un nieto que ha ingresado a la universidad. ¿De dónde va a ir a estudiar? ¿Estas personas viven en esta casa? Nosotros vivimos acá, somos como 15, mis hijos y mis nietos. Entonces, mi madre, mi hermana, ¿a dónde va a ir? Ella no tiene esposo, es inválida. ¿A dónde lo llevo? Que el señor alcalde venga, converse con nosotros y nos diga. Claro, su hermana duerme en la parte de atrás, ¿no es cierto? Acá, mi hermana duerme. A ver, vamos a conocer. Cuatro. Yo veo que tiene varias cositas que usted ha comentado. La casa está llena, Henry. Tienen que sacar con vos. Es el espacio de mi hermana. ¿Qué perdería usted, señora? Porque yo le veo que tiene su refrigeradora, tiene la otra parte. Todas las cosas y algunas cosas que ya lo guardamos porque nos han amenazado con venir a destruirnos. Y creo que no tienen respeto, entonces estamos guardando. Pero que venga. Mi madre no quiere moverse. ¿Qué hago con las dos? ¿Qué hace usted con su mamá ahora que no va a querer salir? Me quedaré en la puerta, me quedaré a un vecino. ¿A dónde lo voy a llevar? Que me diga el señor alcalde. ¿A dónde? Si nosotros estamos acá es porque tenemos documentos, porque todo lo hemos... Esta es una parte de una salita, ¿no es cierto? Y quiero mostrarles un poco la casa, ¿no? Este es el cuarto de la hermana, ¿no? Que la señora que está ahorita caminando ahí con bastón, si ustedes la pueden ver, ¿no? Ella pues vive en esta casa y vamos a ver inclusive la parte del patio. Vamos avanzando, Dani, por favor. Entonces, esta parte, por ejemplo, que es la parte del patio y esta parte que es la parte de la cocina, ¿no? No, no, sus cositas, sus ollitas. Es una casa, pues, obviamente humilde, pero tiene lo necesario para vivir sus cositas que ustedes han comprado con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. ¿Cuántas navidades ustedes han pasado en este lugar? Son 38 años que estamos acá. ¿38 navidades? Sí, 38. ¿Qué pasaría si las botan acá? ¿Dónde pasaría la navidad? Estamos a puertas de la navidad. Sí, estamos a puertas, por lo menos que respete eso, por lo menos que nos respete y que nos deje. Acá, por ejemplo, miren, esta partecita es una pequeña salita que tienen acá, ¿no? Acá tienen una pequeña salita y su televisor. No, acá de repente para que pueda haber su... Sí, sí, funcionaba un pequeño negocio para podernos sustentar, pero lo cerré era un pequeño restaurante. ¿Azocó su pequeño restaurante? Lo cerramos por este problema y ahí está el letrerito, afuera también tenemos. Y bien sabe que los vecinos acá son personas que... ¡Puras mujeres! ¿Por qué no hay más nadie? Mis hijos trabajan fuera. Entonces, ¿qué hago en estos instantes si vienen a...? ¿Qué le diría al señor López Aliaga en esos momentos? Señor López Aliaga. Que ya le mostró su casa. Ya usted vio cómo estamos, que por favor, que no. Humanamente, yo sé, cree en Dios, tiene familias también, no le gustaría que pase lo que estamos pasando. Señor Aliaga, póngase la mano en el pecho y venga, converse con nosotros y piense a dónde nos vamos a ir. Si usted va a postular a la presidencia, con mayor razón. Queremos tener una buena persona para quien nos represente. Vamos ahora a ver a los demás vecinos de la zona, porque pues obviamente ellos están con muchísimo temor, mucho miedo y sobre todo muchísima pena, ¿no? Porque, ¿cuál es la casa? ¿Y tú dónde vives, por ejemplo? Yo vivo a la vuelta, señor. Ahí yo tengo mi... vivo de dos pisos una casa, ahí viven mis hijos y yo alquilo abajo. De eso yo vivo, porque soy madre soltera, tengo dos pequeños. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? No tengo casa. Mi madre vive ahí también. Ella ya es una persona mayor de 70 años. Mi padre es igualito. Ellos, todos ellos vivimos desde... ¿Dónde vamos a vivir? Por favor, queremos dialogar con el alcalde. Por favor. Vamos a ver tu casa. A ver, ¿cuál es tu casa? A ver, vamos a buscarle a la señora su casa, porque acá viven cerca, les cuento, 300 familias, ¿no? Que en este momento, pues, ellos están con todo este temor de poder ser desalojados, de que su casa, pues, vengan esos tractores y los destruyan. Años de esfuerzo, años de trabajo y de pronto, pues, todo ese hogar que ellos han conocido durante más de 30 años se vea totalmente destruido. El problema es que ellos no tienen a dónde ir, pero además han dicho que de alguna manera intentan un acercamiento con la municipalidad. Y es la municipalidad, que es lo que dicen los vecinos, que no quieren, pues, que recibirlos o poder tener algún contacto con ellos. Miren, quiero que conozcan un poquito la zona, porque la zona, acá hay varias casas, pero también hay negocios. Gente que ha hecho vida en este lugar. ¿Esta es tu casita? Mi casa es mi niño, mi mamá, nosotros vivimos acá, eso es, ellas también al otro. Yo alquilo acá y de eso vivo yo. Dígame, enseñito. Ellas son niñas de 4 y de 3 años y tienen que ir al colegio y no puede ser que ahora tengan que perder sus clases porque no están votando de aquí. Son pequeñitas todavía, porque no tienen un poco de humanidad. Son criaturas, ¿cómo van a perder su año escolar? ¿Dónde estudian, acá en el colegio? Acá en el 5-5, en el próceres. Entonces, son pequeñitas. ¿Dónde, cómo hago? No van a terminar su año escolar. ¿Cómo es posible que nos voten así? ¿Qué inhumanos son? Yo vivo aquí en la esquinita, ahí les va a mostrar el señor. ¿Cómo vamos a hacer? ¿A dónde les voy a llevar? ¿Dónde me van a recibir? ¿Dónde les voy a poner? Ni siquiera sé dónde voy a ir. No tienes ningún lugar. No tengo, no tengo, no tengo. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Te sientes impotencia? Sí, porque yo he votado por ese alcalde y ahora vean lo que me hace. Yo pensando de que va a ser algo mejor y no. ¿Tú votaste por él? Yo voté por él. Yo no me arrepiento porque ¿cómo va a ser? Son criaturitas mis niñas. ¿A dónde las voy a llevar? ¿Con quiénes vives? Con mis hijitas y mi esposo. Y yo no puedo trabajar porque las cuido a ellas. No tengo dónde, de dónde voy a mantener, a mandarle a su colegio. Son criaturas, un poco de humanidad, al menos que nos den tiempo, nos reubiquen en algún lugar. Encima nos ponen multa. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Una multa de cuánto, señora? De 1.600, señora. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho que nos dicen que hemos invadido. Nosotros no hemos invadido. Y está viendo usted los papeles. Tenemos el abogado, tenemos los de Cofopri. No somos personas que hemos venido de acá 2, 3 años. Somos 40, 37 años viviendo acá. Y la mayoría, como usted ve, la señora, somos madres de niños pequeños. Encima tienen que pagar una multa de 20.600 y ni siquiera tienen a dónde ir. Si es que nos alojan de este lugar, señorito, yo los dejo porque se tiene que viajar al colegio. Y vamos a conocer aquí una de las casas de la vecina para que me cuente dónde vive y cómo vive, ¿no? ¿Cuál es tu casita? A ver. A ver, vamos a entrar. Quiero... Uy, ella es tu familiar también, ¿verdad? Mi mamá. Es tu mamá. Ella es la señora que se ha estado quedando en la carpa. ¿Usted es la señora que se quedó en la carpa? Sí, yo soy mi mamá. Uy, a ver, vamos a conocer. Vamos a conocer. Se puede, ¿verdad? Yo no puedo mejorar. Desde la época de Santa Villarán ya no puedo mejorar. Yo vivo acá con mis hijos, con mis nietos. Arriba duermen mis hijos y yo también duermo acá. Esta es mi sala y comidor. Y esta es mi cocina. ¿Cocinita? Sí, y allá está mi lavadero. Ahí y arriba en el segundo piso están los dormitorios. Ahí vivo, señor. Ahora se me desalojan. ¿A dónde voy a ir? Es la única propiedad que tengo. Que ellos rebusquen en los registros públicos y a ver si tengo otra vivienda. Prácticamente me están condenando a volverme indigente en la calle como tantos otros están. Por favor, ¿dónde está el ministerio de vivienda? ¿Dónde está la mujer de población vulnerable que tanto habla? ¿Dónde está el ministerio de la mujer que no ve en los casos de las personas que estamos quedando en la calle? Al menos la señora, Susana Villarán. Vamos, vamos por acá un ratito. Luis, hay que sentar a la señora para que esté tranquila. Terrible. Vamos así, vamos a darle un asiento. Señorito, vamos a sentarnos aquí, por favor. Tome asiento, señorito, acá. Una carga emocional muy fuerte la que sienten ellos, claramente. Tome un poquito de agüita, por favor, si le podemos... Señora, toma la vida, vivió allí. Sí, señora, yo entiendo ese terrible dolor que usted siente. Usted, usted con todo ese esfuerzo comenzó a levantar su casita. El primer piso, el segundo piso. Me he vendido gaseosa en la calle, gelatina en la calle. Mi esposo también trabajaba. Ambulante. Ambulante. Ambulante como ambulante para salir adelante. Y ahora, ya tengo artroces, osteoporosis y ya no puedo trabajar. Tome un poquito de agua y mientras la señora toma agua, quiero conversar contigo. Esta casa, nosotros somos pequeños, hemos trabajado con mi mamá duro y mi mamá construyó la casa, te echó ese año. Y ese año, justo que te echó, porque se supone que no afectaba mi casa, te echamos todo y de ahí sale Villarán diciendo que nuestra casa también era afectada, señor. ¿Cómo cree que todo el esfuerzo que mi mamá ha hecho, ha hecho 2011 en Boscoso? Sí, entonces... ¿Tú recuerdas a tu mami cuando salía en el día, en la tarde a caminar? Mi mamá trabajaba vendiendo gaseosas en los ambulantes, en los carros, señor. Yo también he subido a trabajar vendiendo marcianos, ayudándole vendiendo gaseosas. ¿Y con tu mamá? Con mi mamá. Yo, mi hermana, hemos trabajado. Entonces, el esfuerzo que ella ha hecho, ¿usted cree que es fácil? O sea, y verla así me da pena. Ella, nosotros vivimos... Parte del alma. Claro, señor, ¿cómo no? ¿A dónde vamos a ir? No tenemos... Usted me saca, viene acá, nos saca afuera. ¿A dónde voy con mis hijos? Mis hijos estudian acá en Precursores. Ellos van a perder el colegio, señor. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija tiene 14 años y mi hijito tiene 10 años. ¿Qué dicen tus hijos? Tú tienes una hija de 14. Mi hijo, mi hijo está triste. Cuando vio su parque, porque ellos estaban jugando, el día que vino, vinieron las maquinarias, mis hijos fueron a jugar al parque. Mi hijo viene, triste, mamá. Están destruyendo el parque, me dice. Y fuimos allá y era la municipalidad que estaba destruyendo todo el parque por la vía expresa. Mi hijo vino triste. ¿Dónde ellos juegan? Dónde ellos juegan, señor. Yo tengo fotos donde ellos van y juegan ahí, se divierten. Y ahora no tenemos ni parque. Y ahora no van a botar en nuestra casa. Mi hijo ayer ha estado ahí. Mamá, yo me levanto tempranito. Hoy no lo he levantado porque también tiene que descansar. No lo puedo estar levantando. Entonces, poniendo ahí. Mi hijo ha salido también reclamando. Es un niño de 10 años. Señora, un último mensaje. ¿Qué es lo que usted quisiera decir? Todo el Perú la está escuchando. Solamente reúgo a mis autoridades, al Ministerio de Vivienda, al Congreso, señor Alejandro Muñante. Usted que ha escuchado Radio Betel. Usted hable con el señor López Aliaga. Que no sea injusto. Ministerio, Ministro de la Mujer de Población Vulnerable. ¿Dónde está Defensoría del Pueblo? Pero, se supone que usted defiende a los ciudadanos. ¿Por qué permiten esta injusticia? Nos están condenando a mendigar en la calle, quitando nuestras viviendas. Con mucha tranquilidad. Queremos que el alcalde, por favor, nos escuche. Que se reúna con nosotros para que él vea. Y vea que nosotros tenemos documentos. Que no éramos afectados antes. Que no afectaban nuestras casas. Y por eso hemos construido. No somos invasores, como nos dicen ellos. Perfecto. Vamos a dejarla para que se tranquilice. Usted se tranquila, tome agüita. Esta es una de las historias que ustedes pueden ver. Que ellos están desesperados. Esta señora está con el alma destrozada. De perder una casa que es el fruto de todo su trabajo. 30 años trabajando, caminando en la calle. Vendiendo gelatina, vendiendo gaseosa. O sea, su hija vendiendo helado, vendiendo chups. Entonces, es pues el justo reclamo de estas personas que tienen su casa. Y que es el producto de su esfuerzo. Así como ella, otras personas más como estos. ¿Esa es su casa, señor? Esta es mi casa. Esta es mi casa. Construido con todo el esfuerzo que he hecho de mi vida. Toda mi vida. Tengo 60 años. Tengo 60 años. Mira. En breve, en breve vamos a regresar con usted. Y vamos a conocer también la casa del señor. Y otras historias más. Porque son gente que no quieren. Se niegan a salir de acá. Porque ellos dicen que es su propiedad. Y que de alguna manera están siendo violentados por la municipalidad. Que puede venir acá y destruir sus hogares. Acá mi familia. Somos cinco familias. Cuántas historias allí. Más de 300 familias en San Juan de Miraflores. Más de 200 familias afectadas en Surco. Tenemos que escucharlos. Alguien tiene que escucharlos. Alguien tiene que darles voz. Y por eso estamos nosotros con los equipos periodísticos. Y nosotros les estamos dando voz. Escuchando los reclamos que tienen que hacer. Hasta ante este desalojo inminente. Por lo que se puede apreciar. 8 y 3. Regresamos al piso de la edición matinal. Tenemos una alerta informativa. Tenemos ahí justamente estas imágenes que llegan desde Tarma. Porque es el abrazo sentido. Cuando en esos instantes ya ha llegado hacia Tarma. El cuerpo de Sheila Mayumi Condor. Entre la tristeza y esta gran pena que invade a los familiares. Y a todos los peruanos en realidad. Por ser testigos de esta cruel muerte de una joven de solamente 26 años. Que no tenía derecho a que su vida acabe así. A esta desgracia que en realidad todos sentimos sin conocerla personalmente. Cólera, dolor, duele, duele. Cala en lo más profundo. Vamos a alasarnos ahora también con nuestra corresponsal. Unos minutos para que ya nos comenten. Exacto. Porque además, Mari, esta joven de 26 años que sale de su natal, el pueblo. Que estamos viendo cómo la reciben ahí en Talara. Sale en Tarma. Sale ella con un sueño. Sale ella con las ganas y la intención de poder ella ser no solamente una profesional. De poder estudiar, de poder mejorar las situaciones de su familia. Y regresa así. Regresa lamentablemente luego de haber sido cercenada por un impresentable. Escuchemos las declaraciones. No, 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 no. Ya se viene mi hija. Los restos de Sheila Mayumi ha llegado a su pueblo natal. El caserío de Yanko, Guasahuasi. Pedimos la fuerza y la comprensión. La madre desconsolada, familiares también, por este macabro hecho que no solo conmociona el caserío de Yanko, sino también Guasahuasi, Tarma y toda la nación. Un feminicidio que ha quedado muy fuerte en esta nación. Con todo el dolor de los familiares y por supuesto de la madre de Sheila. Pedimos justicia. Pedimos que este acto no quede impuno. Pedimos que los culpables puedan tener todo el peso de la ley. Y que la justicia haga lo que se debe hacer y que ya no ocurran más feminicidios como este. Atroz, cruel. Le agradecemos a nuestra corresponsada Clarita Santibáñez por este despacho. Y en realidad escuchamos este ambiental del dolor tan profundo de una madre de familia. ¿Ustedes se imaginan tener que ser conscientes de lo que le han hecho a su hija? Que tu propia sangre acabe así, en realidad duele esto en lo más profundo sin conocerla. ¿Cómo duele ese llanto? Y duele muchísimo más después de que los propios familiares denunciaron sin éxito una desaparición. Llegaron a la comisaría y lamentablemente no les hicieron caso. Llevaron los videos de la Cámara de Seguridad y los ningunearon. Lamentablemente y eso hace que el dolor crezca, se redoble y se compagine con la indignación. También es importante comprender, ¿qué pasó? ¿Por qué la madre, señora Yacena, que va a la comisaría 1, 2, no le llegan a aceptar la denuncia? ¿No es cierto? ¿Qué pasa en estos casos? Para esto y mucho más, René tiene una importante entrevista. Gracias compañeros. Y es que si bien este caso es dramático como tantos otros, estamos hablando que solo en lo que va el año, ya casi se cumple el año, hay 7000 denuncias. Escuche bien, 7000 denuncias de mujeres desaparecidas. Y quién mejor que la organización Flora Tristán, aquí está Liz Meléndez, su directora, para hablarnos del drama, aparte que viven las familias de las mujeres desaparecidas cuando se enfrentan al sistema, cuando van a realizar la denuncia y todas las largas que les dan la misma policía, como hemos visto en el caso de Sheila Condor. Buenos días, Liz. Gracias. Buenas, René. Buenos días. Gracias. Bueno, es una cifra espeluznante, 7000 casos de mujeres desaparecidas, la mitad se reportan como encontradas y ¿qué pasa con la otra mitad? Bueno, ahí hay un pendiente en el sistema de registro de los casos de mujeres desaparecidas para que también las autoridades puedan señalar en los casos de las mujeres que han sido encontradas en qué condiciones y por qué fue de la desaparición, que es una falta en la información que se tiene y que ha pasado por el otro más del 40% de otras mujeres y muchas de ellas niñas y adolescentes que no han sido encontradas. Pero en este caso concreto, lamentablemente nos recuerda muchísimo el caso de Solciere Rodríguez también, que también fue un caso muy sonado, pero que se repite un patrón. ¿Cuál es el patrón que se repite en este caso? Que la policía no recibe la denuncia a tiempo. La policía no tiene que esperar ni una hora ni 24. Ni 48 horas, dicen. Pero hay un detalle que tú tienes, la mayoría de las mujeres desaparecidas, ¿qué edad tiene? Entre 12 y 17 años. O sea, son menores de edad. Son menores de edad y muchas son jóvenes. También hay mujeres desaparecidas, en este caso muy jóvenes como la víctima, que luego, como Sheila, que luego aparecen víctimas de feminicidio. Descuartizadas, tremendo. Pero antes de ir al fondo de este caso concreto, la problemática de la policía. Que según los estudios que ustedes hacen, ¿cuál es la respuesta de los efectivos policiales en las comisarías cuando va la familia a reportar a cualquiera? Nos puede pasar a cualquiera cuando va a las comisarías a denunciar la desaparición. Efectivamente a cualquiera. El patrón es que no reciben la denuncia basados en una serie de estereotipos. ¿Cuáles son estos estereotipos? Que como las mujeres son jóvenes, seguro se habrán ido con sus enamorados. Seguramente estarán de fiesta. Entonces no les hacen caso a las familias que llegan con mucho dolor y preocupación, completamente comprensible, con mucho temor a denunciar los hechos y les piden esperar horas que son valiosas. Según la norma y según los estándares internacionales, las primeras horas en la búsqueda de una persona desaparecida son cruciales y de eso depende muchas veces poder encontrar con vida a la persona. ¿Qué debería hacer la policía cuando va la familia a denunciar la desaparición? En un contexto de violencia contra las mujeres como el que tenemos actualmente, inmediatamente se reporta la desaparición de una mujer, se deben desplegar todos los esfuerzos para encontrarla en las primeras horas. No esperar que pasen, porque además no es legal, la denuncia se puede hacer inmediatamente. ¿No es que la ley indique que tiene que pasar 48 horas? No tiene que pasar, la denuncia se puede hacer inmediatamente y eso está estipulado ya desde el decreto. Pero para que suenen las alarmas, dice la policía que tiene que pasar 48 horas. No tiene que pasar 48 horas. La denuncia y la alerta se puede emitir de forma inmediata, mucho más en un contexto como el que tenemos, en donde se debe presumir el riesgo inminente en el que se encuentra una mujer. Hemos visto muchos casos, como lamentablemente el de Sheila, en donde las mujeres terminan siendo encontradas víctimas de feminicidios y feminicidios tan crueles y espeluznantes como este. Y que el descuartizamiento o quemadas. Y si la policía reaccionara a tiempo, podrían evitarse. Pero entonces, ¿qué mensaje le irías al Congreso, a las autoridades, respecto a la Policía Nacional? Porque es un problema institucional de reacción. Hay un problema en relación a todos los casos de violencia contra las mujeres, pero en los casos de mujeres desaparecidas, las primeras horas son cruciales. Y se tienen que desplegar todos los esfuerzos para salvar esa vida que está muy probablemente en riesgo, como ha sido el caso de Sheila. ¿Por qué hace la policía? Tiene que tomar la denuncia y empezar la investigación del caso con todos los medios que tenga, digamos, disponibles. Tanto, no solamente con las declaraciones, ir a las redes sociales. Y esto de que dame para la gasolina, que no tengo presupuesto, que no me alcance personal. Bueno, esos son problemas mucho más estructurales que en realidad sí nos llama la atención en la necesaria, el fortalecimiento de la Policía Nacional como actor fundamental en la lucha contra la violencia. Pero no solamente un fortalecimiento en recursos, que sí, pero también en sensibilización. No pueden ser cómplices de hechos tan dramáticos como estos. Y es que, hablando de complicidad, estamos viendo aquí, hasta donde van las investigaciones, que este efectivo del grupo Terna, ojo, recibió o habría recibido una llamada, recibió, dice ya la investigación policial, una llamada de su superior, a partir de la cual fugó. ¿Cómo? ¿Eso qué te da que pensar? Complicidad, complicidad e impunidad. Y lamentablemente, en muchos de los casos de mujeres desaparecidas, hay complicidad de las autoridades, tanto cuando no quieren recibir la denuncia, como en este caso, que muy bueno, de hecho, el principal sospechoso es un integrante de la Policía Nacional, pero que muy probablemente ha sido apoyado también por sus compañeros. Y es lo que pasa también, por ejemplo, muchos de los casos de desapariciones de adolescentes están vinculados a temas de trata, temas de explotación sexual, de mujeres jóvenes. Entonces, aquí también hay complicidad, hay mucha corrupción en la Policía Nacional y es necesario abordar este problema. De acuerdísimo, y nosotras creemos que hay policías honestos, pero también hay muchos policías como este, que probablemente es el responsable del feminicidio de Sheila, es un criminal. Dos preguntas, de acuerdo, dos preguntas en una, rapidísimas. ¿Qué le dirías a la gente que dice, no, pero ella es mayor, tampoco es tranquila, se fue sola, es negligencia de la chica? Y lo otro, ¿por qué las descuartizan y las queman? O sea, ¿qué indica eso? Bueno, en realidad, todas las mujeres en un contexto de violencia estamos en riesgo de sufrirla. Y lo que tenemos que fijarnos no es en lo que hacemos las mujeres, sino justamente en prevenir la violencia y sancionar a los agresores. Una forma de sancionar a los agresores es evitar la impunidad. Este sujeto tenía ya denuncias por abuso sexual, por un delito grave que es una violación sexual. Increíble que sigue la policía, ¿no? Y que seguí en la policía. Lo que nos dice es, la impunidad lo que hace es reforzar a los agresores y que cometan otros crímenes. En el caso del descuartizamiento, que no es el primer caso, lo que nos dice es esa intención de desprecio sobre el cuerpo de las mujeres al punto de querer desaparecerlo por completo. Va más allá, digamos, el simbolismo de desaparecer concretamente un cuerpo, sino ese desprecio sobre, y la misoginia sobre el cuerpo de las mujeres, que es algo que en esta sociedad todavía cuesta mucho entender, pero que lo tenemos. Y mientras no lo enfrentemos como es, realmente estos casos horrorosos y el sufrimiento de esa madre van a continuar. Clarísimo, clarísimo. Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, muchas gracias por tus palabras. Seguimos con ustedes, compañeros. Gracias. Bien, son las 8.20. ¿Y qué viene más adelante aquí en la edición matinal? Bueno, justamente tenemos las imágenes que son en vivo lo que está pasando en el distrito de Surco. Miren ustedes, con esta maquinaria están derrumbando varias de las casas, como han empezado ya el fin de semana, pero hoy se concluye cada más aún. Y es la desesperación por parte de los vecinos que están viendo cómo están derrumbando sus territorios. Ahí estará Henry Rumichi. Nos tiene un adelanto. Sí, compañeros, efectivamente son minutos ya de resignación para muchos de los vecinos que pues ven cómo sus casas van cayendo poco a poco. Después de años, lamentablemente, pues de trabajo, de sacrificio para poder levantar estas viviendas, hoy muchos de ellos se han quedado en la calle, muchos de ellos se han ido justamente hasta un parque o tratando de buscar algún lugar, algún vecino, algún familiar, amigo que los pueda acoger. Muchos con niños que lamentablemente el día de hoy lloran que pierden este tipo de propiedad. Una propiedad que hasta reconocen ha sido pues en una vía metropolitana que en algún momento esta situación iba a pasar. Piden por lo menos conversar, pero eso vamos a detallarlo más adelante, compañeros. Un viaje en ritmo de 200 familias ahí comprometidas. Pero también más adelante, hoy y mañana, se va a sentir un corte en el servicio de agua potable en 11 distritos de Lima Metropolitana. Así lo anunció CEAPAL. Todo esto del marco de obras de mantenimiento de red de distribución de agua. ¿Cuáles son estos distritos? ¿En dónde va a ser esta afectación? Se lo contamos más adelante. Pero también estaremos en un ratito con Steve Romero, quien se encuentra desde Argentina, porque hoy día se harán partidazos. ¿Qué ha pasado? Él no nos se molestó. Steve Romero, un adelanto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, compañeros? Nosotros tenemos una nueva mañana en Buenos Aires ya con nuestra selección peruana dentro del hotel de concentración tras una llegada estrepitosa donde incluso la policía estuvo en contra de los jugadores y del profesor Jorge Fosati cuando los hinchas se disponían a recibir a nuestros seleccionados en medio de un banderazo. Todos esos detalles y además lo que va a pasar hoy en la bombonera aquí en el Perú versus Argentina por ATV más adelante en ATV Noticias Edición Matinal. Muy bien, todos esos detalles más adelante, Steve. Muchas gracias. 822, René tiene más. Muchas gracias, compañeros. Vamos a hablar ahora de la Conferencia Noble Ejecutivo, la famosa CADE, que este año también se va a realizar en Arequipa del 26 al 28 de noviembre con el lema de la degradación a la construcción de nuestro futuro. Un lema bastante potente que vamos a conversar con el presidente IPAE, Gonzalo Galdós, quien nos ha visitado acá a Matinal. Buenos días, señor Galdós. René, muchas gracias por tangente y la invitación. A usted, de la degradación a la construcción de nuestro futuro, potente lema, ¿a qué le llama usted degradación en este contexto? Bueno, hemos vivido desde, yo creo que desde el gobierno de Humala, un proceso de degradación en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Solo desde el gobierno de Humala? Yo creo que se ha acelerado. En general, hemos vivido un proceso en el cual ha ido perdiendo fuerza el crecimiento económico y con eso la capacidad del Estado de proveer los servicios básicos a la población, salud, educación, seguridad, justicia, y entonces estamos en un proceso que tiene que revertirse frente a la falta de liderazgo de las autoridades políticas, frente a la falta de liderazgo de las instituciones. Los empresarios hemos asumido este rol protagónico y momentáneo en el cual queremos que haya un punto de inflexión, porque esto es algo insostenible en el largo plazo. Así es, es insostenible a pesar de la PEC y todos estos eventos internacionales que no van a servir de mucho si es que no se hacen las reformas urgentes que ustedes, me imagino que ya van a plantear en la CAE. Hablan de reformas urgentes. Reformas y estructurales, ¿no? Para empezar, las reformas electorales que tienen que ver con las próximas elecciones, la necesidad de que hay un mecanismo claro de financiamiento de los partidos políticos por parte de las empresas, que eso sea transparente, que sea directo el distrito electoral y la necesidad también que la representación de los líderes políticos esté en función de la población y la demografía y no en función del éxito que tiene un partido político o un líder dentro de las elecciones. ¿Qué otras reformas urgentes van a plantear? Bueno, para empezar, conversabas en el bloque anterior, René, acerca de la seguridad, ¿no? Necesitamos reformas de seguridad que complementen la acción efectiva de la policía. Los centros de flagrancia son una propuesta concreta para que delincuentes que son capturados no solamente ya no recuperen la libertad por la acción de un juez que es un poco ligero, sino que además haya la posibilidad de que tampoco dirijan sus acciones delictivas desde los penales, ¿no? Que también es otra parte del complemento que se tiene que hacer. Y toda esa reforma judicial, incluyendo la forma como los jueces administran justicia y no son chantajeados o no son también víctimas de la extorsión, esto es parte de ese proceso. Y uno va a hablar del tema de la extorsión también, que afecta a tantos empresarios pequeños. Sí, la seguridad en este momento es uno de los principales inhibidores de inversión. No podemos pensar que va a haber un buen clima económico, un buen clima de inversión y de crecimiento económico nuevamente si no tenemos un clima de seguridad que nos da la estabilidad que todos los peruanos necesitamos. ¿Y van a hablar de la reforma del sistema de salud también? Sí, la salud como uno de los servicios básicos, con la infraestructura, que también es otro de los temas fundamentales en los cuales requerimos invertir, más la educación y, como dijimos ya, el tema judicial, son temas centrales. La salud tiene que ser una salud universal y PAE está ingresando dentro del campo de la salud con mucha fuerza, igual que en la educación, para marcar un derrotero. Necesitamos estar seguros que la prestación de los servicios de salud de mínima calidad no son un privilegio solamente para los que tienen dinero o para los que tienen relaciones. De acuerdo, en la informalidad también. Entiendo que van a hablar de la informalidad. Sí. Tal como en APEC, que fue una de las principales conclusiones, no podemos seguir esperanzados en que la informalidad es esa suerte de mecanismo de subvención de la economía, donde la informalidad lo que hace es generar una economía de subsistencia para las familias, pero finalmente no permite el crecimiento ni el empleo. Eterna subsistencia. Eterna subsistencia. Claro. Entonces, no permite el crecimiento y eso es fundamental. Yo creo que hay que cambiar en cuanto a los mecanismos del Ministerio de Economía y de la zona de perseguir a los... Y el turismo también. Perseguir a los formales y lograr una mayor plataforma de contribuyentes. De acuerdo. Ver la base tributaria y todas esas cosas. El turismo también se va a tocar. El turismo. Pero creo que fundamentalmente, René, lo que tenemos que hacer es no ser tan selectivos y tan contrarios a las tendencias internacionales y decir que de los cuatro o cinco sectores que son, de alguna forma, los que mayor éxito nos han brindado en nuestra economía, como son la minería, la agroexportación, el turismo, los servicios, la pesca. Y empezar entre los peruanos a discutir si debemos ser selectivos y eliminar, por ejemplo, la minería como una fuente segura y una fuente estable de ingresos. Creo que tenemos que complementar y ser capaces de atender todos esos frentes en una manera simultánea. De acuerdo. Para terminar, ¿qué le diría a las personas que quieren asistir? ¿Quiénes van a ir? ¿Van a venir representantes del extranjero? Sí, vamos a tener unas cinco sesiones muy intensas donde vamos a contextualizar lo que está sucediendo en el país desde el marco internacional. Vamos a tener, entre otras personas, por ejemplo, la visita del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, interesante. Álvaro Uribe. Vamos a tener también especialistas como de McKinsey, de Boston Consulting Group, para que nos diga un poco qué es lo que está pasando a nivel internacional, porque tenemos que ser conscientes de que estamos afectados por una coyuntura compleja y también vamos a tener una serie de reflexiones con autoridades. Va a estar el presidente del Banco Central de Reserva, el ministro de Economía, vamos a tener dos importantes representantes del Congreso, pero en general el protagonismo está más marcado sobre los empresarios y los compromisos que tenemos que hacer los empresarios para que cada vez sea un punto de inflexión, René. Claro, felicitaciones nuevamente por estos espacios de diálogo tan necesarios, tan importantes, ¿no? De la degradación a la construcción de nuestro futuro, la edición número 62 de la Conferencia Anual de Ejecutivos del 26 al 28 de noviembre en Arequipa. Muchas gracias al señor Gonzalo Valdós por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, compañero. Con ustedes. Muchas gracias, René. Y lo ha anunciado. O sea, APAL ha informado un nuevo corte de servicio. Esto, obviamente, que alerta. Es el 19 y 20 de noviembre. Así que, Mari, tenemos aquí ya las claquetas para mostrar cuáles son los distritos, qué se viene, qué es lo que va a pasar para evitar ahí las suplicacias. Vamos a regresar aquí a piso de matinal y arrancamos con San Juan del Urigancho. Motivo, limpieza de reservorios, zonas afectadas, sector 418, agrupación familiar, nuevo amanecer, Casablanca, el asentamiento humano 9 de febrero, ampliación, asentamiento humano, integración solidaria y progreso, entre otras como las casuarinas de Casablanca, agrupación Los Andes y el horario de interrupción de 9 de la mañana a 8 de la noche. Hay que estar atentos para eso, que también le toca también en su distrito. Siguiente, también estamos en San Juan del Urigancho, Pachacamac. Motivo, limpieza de reservorios, zonas afectadas, el huerto de Manchay, en los sectores Pedregal y La Florida, el horario de interrupción de 8M a 8PM. Ojo, ahora vamos a San Borja. Ahí también tenemos zonas afectadas, sector 6-7, específicamente el conjunto residencial de Torres de Lima, Tambo. ¿Desde qué hora igual? Desde las 8 de la mañana hasta las 11PM. Pasamos a otro distrito, tenemos Los Olivos. Motivo, limpieza de reservorios, asentamiento humano Mercurio Alto, asentamiento humano, ampliación de Mercurio, asentamiento humano Sarita Colonia, el pasaje José Carlos Mariatti, y la urbanización Mercurio. Horario de interrupción, desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Desde Los Olivos pasamos hacia Lince, y ahí dicen, igual motivo de limpieza de reservorios, unas afectadas, urbanización Rizo y El Cercado. Horario desde las 12 hasta las 11 de la noche. Del Lince a San Isidro. San Isidro también son las afectadas, urbanización San Felipe, la urbanización Los Rosales, Orrantia, avenida Javier Prado Oeste, avenida César Vallejo, avenida Guillermo Prescott, la calle Los Sauces también. ¿Desde qué hora? Desde el mediodía hasta las 11 de la noche. Ay, 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 eso es el 20, ojo, eso ya es el 20. Siguiente pantallazo, por favor, Lurigancho. Motivo de limpieza de reservorios, también el 20. Zonas afectadas, urbanización Mirasol de Guampaní, primera etapa, calle 1 y 2, la urbanización Aras calle 1 y 2, urbanización Terrazas de Carapongo, la urbanización Terrazas de Carapongo, Caraponguillo, cuarta etapa, el horario también del mediodía a las 11 y 50, prácticamente todo el día también. A ver, de Lurigancho pasamos, acceso de distrito más, tenemos nomás, ahí tenemos, justamente hacia Breña, y en Breña que dice, las zonas afectadas, cercado, la plaza Bolognesi, general Varela, la avenida Brasil, también en Girón, restauración, la avenida Rica, y va a ser de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, igual el 20 de noviembre. Pasamos hacia Surco, y en Surco, las zonas afectadas, sector 297, específicamente, la urbanización Villa Libertad de Monterrico, desde qué hora, 8 de la mañana, hasta las 11 de la noche. Ahí está, y tenemos el último pantallazo, Villa María de Triunfo, motivo, también limpieza el reservorio, zonas afectadas, asentamiento humano Alberto Fujimori Fujimori, pasaje poeta José Galvez, y el asentamiento humano, programa municipal de vivienda, también, de 8 de la noche, a 8 de la mañana, así que ya saben, todos estos distritos, vecinos, qué tal, cómo están, asegurarse, porque el 19 y 20, respectivamente, van a ver estos cortes. Problema, el tema del lago, pero ya están advirtiendo los horarios, también los distritos, son las 8.32, vamos a una pausa comercial, y con qué regresamos aquí, en la edición matinal, Henry Lumiche nos comenta, qué está pasando exactamente, ahí tenemos las imágenes, lo que ha pasado en Surco, Henry. Sí, compañeros, continúa pues este trabajo, de parte de la municipalidad de Lima, ya removiendo, los últimos escombros, justamente, de esta vivienda, pero, obviamente, el trabajo, va a continuar, porque frente a ellos, pues está esta quinta, en donde también está trabajando, ya la municipalidad, está terminando, también, de remover, una situación, que pues, lleva más de 15.000 metros cuadrados, obviamente, con cientos de familias, afectadas, así como las casas, con esto, vamos a regresar, más adelante, compañeros. Muchas gracias, Henry, cuántas historias allí, por indagar, en ese lugar, como donde también está Luis Sánchez, en San Juan de Miraflores, que nos tiene un adelanto, de todas las protestas, que se están viviendo allí, para que no devuelan sus casas. Exactamente, Julio, aquí, en la asociación, Luis Felipe, es de la casa, segunda etapa, con los vecinos, que obviamente, pues, se niegan a salir de sus casas, ellos, pues, están dispuestos, a pernoctar, todas las noches, vamos a venir, con más historias, y conocer los hogares, de estas familias, porque además, les cuento, van a tomar medidas, extremas, también, si es que la municipalidad, se acerca, a sacarlos, de sus hogares, de qué se tratan, estas medidas, con eso, vamos a regresar, en instantes. Terrible, veo muchos adultitos mayores, muchos robles, ahí, vamos a volver con sus historias, pero también, ¿dónde está, Nicanor Boluart, hermano, de la Presidente Dina, porque, arranca ya, las audiencias, en su contra, pero no está él, ¿aparecerá? Bueno, vamos a verlo, luego de la pausa, pero también, ¿qué pasa por la mente, de un manipulador, a propósito del caso, de este policía, Darwin, que terminó, por redes sociales, conociendo, concretando una cita, con Sheila, con esta jovencita, de 26 años, quien terminó muerta, ¿qué pasa por la mente, de una persona así? Vamos a, descubrirlo luego, con una psiquiatra, que llega al piso, de la edición matinal. Tenemos hasta ahora, información en vivo, para ver qué está pasando, tanto en Surco, como en San Juan, de Miraflores, vamos con nuestro despliegue, informativo, tenemos a Henry Rumiche, y a Luis Sánchez, cada uno, Henry en Surco, Luis Sánchez, en San Juan de Miraflores, que temen lo de San Juan de Miraflores, que en breve, les pase, lo que ya está pasando, en donde está Henry Rumiche, en Surco, con la demolición, Henry, bienvenido. ¿Qué tal compañeros? Efectivamente, están ultimando, ya esta situación, ustedes recordarán, que hace menos de una hora, veíamos, pues, una casa de tres pisos, que ha terminado así, que ha terminado en escombros, que lamentablemente, pues, esta situación, reitero, muchos de ellos, han recibido notificaciones, y hasta multas, y termina esta situación, de esta manera, y obviamente, va a continuar, porque esto, es a lo largo y ancho, por lo menos, del pasaje Santa Rosa, que es donde nos encontramos, en estos momentos, va justamente, hasta el fondo, de este largo pasaje, y también, pues, ya en la madrugada, han trabajado, sobre este sector, ven allá, que algunas casas, ya han sido, pues, demolidas, una situación, que va a continuar, que va a continuar, pues, con estas viviendas, también, que, pues, están ya esperando, diversos vecinos, están apostados, en este lugar, lo que ha pasado, en los últimos minutos, justamente, compañeros, con los vecinos, ustedes recordarán, que habían personas adultas, que habían personas mayores, justamente, en el lugar, que lamentablemente, pues, necesitaban, necesitaban permiso, por favor, que necesitaban, gracias, este es el contingente, de la municipalidad, justamente, de Lima, aquí, ha llegado, parte, del personal, de salud, de Surco, que, pues, les ha dado, las primeras atenciones, converso primero, con la señora, que está siendo, que está siendo atendida, en estos momentos, señora, primero, ¿cómo se encuentra usted? Mal, tranquila, mal, yo sufro de la presión alta, y cuando tengo, demasiado problemas, presión, se me rompen las venas, sangre, ahorita, me he encontrado, que estoy con la presión alta, me duele la cabeza, me duele la cabeza, tengo los ojos pesados, todo el cuerpo, me tiembla, está tomando agua igual, señora, que le han dicho, ahora a los médicos, ahorita me van a dar, una pastilla, me están, sí, es como les digo, compañeros, personal de Surco, quien ha llegado, está tomando, digamos, atención, hacia las personas, señora, usted también, la han revisado ya, ha pasado por el control, de los médicos, sí, sí, doctor, sí, ¿qué le han dicho? ¿está bien? Está bien. Está estabilizado con su pasillo. Está estable. está tranquila. No, porque estaba con la presión, estaba un poco mal, se estaba querida desmayada, pero ya le han estabilizado ya. Caballero, ¿cómo hicieron con las cosas? ¿lograron sacarlas? Le hemos sacado lo que se ha podido, porque desgraciadamente, no hay plata para poderse sacar todas las cosas, se han quedado, tengo un montón de cosas ahí, que no se han podido sacar, porque desgraciadamente, no tenemos el efectivo. ¿Esta es su vivienda, caballero? Sí, sí, ¿podemos ingresar? No, ahorita no se puede, no, no se puede, no, porque ahorita no se puede, sí, lo entendemos, lo entendemos, justamente, que esté mejor, señorito, tranquila, ¿sí? Sí. Mucho ánimo. Tranquila, tranquila, ¿sí? Ok, ok, señora, tranquila, tranquila, por favor, hay justamente lágrimas en los ojos de esta, de esta persona de más de 90 años, que, pues, ya ha sido atendida, la han estabilizado, de acuerdo a lo que nos han, nos han comentado, y ahora están, pues, también atendiendo, recordarán hace minutos, conversamos con, con la señora que estuvo a punto, pues, lamentablemente, de desmayarse, está siendo atendida, ¿cómo, cómo está? Primero, ¿cómo está? Mi amiga, ahorita está en show, no puede creer todo lo que está pasando ahorita, mi casita es el de allá. ¿Cuál es su casita? Muéstrenme. El que está al costadito, la casa verde, en la esquina. ¿La celeste? Sí, la celestita es mi casita. ok, ¿lograron sacar todo ya? Sacamos la gran parte de las cosas, pero han quedado todavía colchones, han quedado todavía cama, nuestro ropero, todo ha quedado todavía ahí adentro. ¿Ahora dónde van a ir? ¿Qué es lo que han pensado? Ahorita estamos en la calle, prácticamente. Estamos amontonados en la casa de una amiga, que ahorita no tenemos la economía de pagar mil soles, el alquiler acá es caro. Acá no es barato, acá la gente pide a dos años de interés, policiales, si tienes, si tienes muchas cosas, te piden ahora. ¿Usted con quién vive? Yo con mi mamita, tengo mi niña especial, te pido con mi sobrino, tengo mi hermana, somos cuatro mujeres. Soy un multifamiliar, digamos, esta situación, y lamentablemente, ahora, ¿van a estar en la casa de la amiga por un tiempo? Sí, ojalá que nos aloje, porque pagar alquileres, pagar alquileres, no tenemos dinero, ahora mi amiga, porjita, le roba mi casa. Ok, simplemente para que nos diga, ¿está mejor señora? Más tranquila. Le doy la cabeza. Le doy un poco. Con dolor de cabeza, voy a dejar justamente a los profesionales que continúen detallando, personas hasta cansadas, compañeros, justamente están en estos momentos descansando en el suelo, no tienen otro lugar donde poder dormir, lamentablemente, voy a tratar de acercarme a este grupo de personas para cerrar. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, lamentablemente, pues, se va, señora, ya están terminando, por lo menos en esta zona. Sí, al menos ya, ¿no? Venegas ya se va terminando, ¿no? Todos nuestros recuerdos de tantos años con nuestra vecindad, de tantos años, ya se estaban acabando. Con mucha tristeza, con mucha tristeza, pero igual, ¿qué nos queda ahora? Solamente que, ojalá, ¿no? Ojalá que el alcalde nos ayude, nos apoye, al menos que yo me queda sin casa, mi vecina sin casa. Sí, estoy viviendo también sin casa, estoy viviendo indemente, y acá yo vivía, todo eso. ¿Cuál era su casita? ¿En este? En la quinta, la primera, sí, yo vivía con mi esposo, y mi hijo nada más, y dos fallecidos que yo tengo, ya no están ya. ¿Y ahora dónde se han ido? Oye, allá en de Tupac, que es muy, muy lejos, muy caro, para venir con cuatro carros, estoy gastando mi plata, quiero vivir cerca por, por ahí, no sé, nada más si quiero. ¿Ya está cerca al lugar? Sí, para mi nieto, porque están gastando, están acá, están estudiando en Tango, en Barranco, estamos gastando cuatro pasajes, sin almorzar, sin almorzar, todo eso, yo quiero que me ayuden, todo eso, porque me, ¿dónde puedo estar? Yo soy María Isabel Angulo Malasque. Muchísimas gracias, bueno, ahí tenemos pues, estas, estas historias, señora, ¿cómo está señora? Usted, también, ¿vive cerca, vive en la zona? Sí, y vivo acá en el pasaje Santa Rosa, también, sí, también ha sido, ¿lo vieron sacar todas sus cosas? Sí, gracias a Dios, sí, porque cuando nos notificaron, bueno, pues, que me quedó sacar de a poco, ¿no? Porque inclusive, no sé, nos prometieron la movilidad, estuvieron viniendo, pero de ahí, me dijeron que hasta el domingo, el mediodía había movilidad, cuando yo el sábado quise irme, con todas las cosas, viernes, creo fue, ya no había movilidad. Ustedes, sí, aceptaron en salir de la zona, aceptaban, digamos, que estaban en esta situación, de la vía expresa. Claro, o sea, sí tenemos conocimiento, ¿no? Al menos yo, sí, tengo conocimiento que por acá ya pasa la vía expresa, pero no pensamos que nos hicieron notificar con pocos días, con cinco días, ¿te crees que en cinco días vamos a conseguir una casa o algo? Yo he alquilado un espacio muy pequeño, tengo a mi papá de 92 años, y somos ocho, nueve con mi papá. ¿Dónde está el papá ahora? Ahorita yo le he encargado ya a un hermano por vía Salvador, ¿no? Justo me lo traje, porque no hay quien lo cuide. Y ahorita en esta situación, aparte que acá había un comedor popular, en el cual yo era presidenta de ese comedor, ¿no? Ok. Y lamentablemente no había apoyo ni siquiera del alcalde del distrito. Gracias, gracias señora. Bueno, ahí escuchamos pues a otra de las versiones. Señora, ¿cómo está? Está hablando, está hablando por teléfono, que la quieren sacar usted, señora, ¿cómo está? Vecina también de aquí de la zona. No, yo vivo a la espalda, acá el pasaje San Pedro, y nos está sorprendiendo que nos quiere sacar ahorita, como esa pared es coordinante con ellos y nos quiere sacar. No es justo, le estamos pidiendo dos días a nosotros, ni un momento nos dijo retírense, ni un momento. ¿Cuándo les han dicho que ya? El 12, el 12, ahorita, ahorita ha ido el representante de la... Usted antes no ha tenido una notificación. Una notificación al 12, que hagan descardo, porque nosotros somos propietarios. Hemos hecho nuestro descargo, acá está. O sea, solamente con descargo, no le dijeron... Nada, ni un momento, sálgase, eso es lo que yo le digo a ellos, dame dos días, o por último dame un día, quieren ponernos los camiones y retirarlos. Inmediatamente nos quiere sacar. Y así no es, porque nosotros somos propietarios, tienen que respetar nuestro derecho. ¿Cuántos años, señora, viviendo aquí? Mi padre adquirió la casa en el año 63, yo tengo 56 años, 56 años que he vivido ahí. Eso es justo, yo no me niego a salir. Mi padre, mi padre, mucho para ahí. Somos socios 18, 18 socios. Hay otra espalda. Acá la espalda, lo estamos pidiendo, me ha mandado el hombre a hablar con la gerente, quiero hablar con la gerente, él también es uno de los otros. Sí, señora, muchísimas, muchísimas gracias, están pidiendo justamente ayuda, sí, justamente ya lo habíamos visto. Por favor, a ver, coméntame la situación. Queremos solamente que se comuniquen con nosotros y tenemos que tener un trato digno como seres humanos. Queremos que la defensoría del pueblo esté aquí, el ministerio de justicia, el alcalde de Surco nos dé el apoyo y la mano. No somos usurpadores, no somos invasores, somos propietarios. En antes también una persona señaló mi nombre injuriándome, por favor, quiero que ustedes tomen en cuenta esto, ¿no? Definitivamente acá la gente se aprovecha de las cámaras para hablar cualquier información, que toda información sea totalmente comprobada. Yo soy propietario, tengo mis documentos, estoy totalmente en regla y papelito manda, señores, ¿no? Entonces, señores, por favor, pedimos urgente que nos dé el apoyo. Hay muchas familias, muchas familias que han tenido problemas. Así como todos, pues tú también estás con muchos sentimientos en el trato. Yo he crecido aquí, mi familia me dio a luz aquí, yo he vivido 50 años en este lugar, entonces para mí me da mucha pena abandonar este lugar. La chica está mal, mírenla por favor. Estas son las consecuencias de este maltrato psicológico, de este maltrato moral y sobre todo un maltrato económico. No merecemos este trato. Somos seres humanos, somos seres humanos. Y esto está corriendo, está siendo viral. ¿Cree que las autoridades van a ser reelegidas con esta acción? No. Tenemos que tener conciencia, somos seres humanos. No podemos hacer esto. Mírenla a ella, ella cómo está, traumatizada. Los vecinos de toda la vida. Es mi vecina, mi cuñada, mi vecina, no, que también ha, la señora me ha visto nacer, ahí está la señora que me ha visto nacer, tiene 96 años, toda su vida viviendo acá. Entonces, ¿y ahora dónde se va a ir ella? ¿Dónde va a tomar desayuno? ¿Dónde va a pasar Navidad? ¿Quién le va a dar un abrazo fuerte en esos momentos tan difíciles? Por favor, sean conscientes, sean empáticos, traten de hacer algo por esta gente. No lo digo por mí, lo digo por toda esta multitud de personas. 180 familias damnificadas, 1.500 familias. Tú tienes justamente acá el título de propiedad, ¿verdad? De este predio, ¿verdad? Sí. Acá está. Este es el predio notificado por Sunar, ¿verdad? Sí. Está inscrito en Sunar. Nosotros somos propietarios del año 1937, y está inscrito, y en 1967 también se hizo toda la formalización del trámite. Todo está en la partida registral número 495925, y el título de propiedad es el 2021-0034-6067. 1.500 familias que quedan totalmente sin casa, 1.500 familias que quedan totalmente en la calle. ¿Dónde están ustedes? Para, a lo mejor, quizás, tener un apoyo, no a la hora de las elecciones están, pero cuando no, ¿y esta gente cómo se queda? Esos golpes, ustedes creen que no han hecho un daño psicológico. La señora no podía dormir toda la madrugada. ¿Desde qué hora están despiertos? Han habido dinamitas. ¿Desde qué hora están despiertos? Estamos despiertos desde las 12 de la medianoche. Desde esa hora vimos pasar un camión de basura, camuflándose con una vestimenta de la fiscalización para hacer el sondeo respectivo. A la 1 de la mañana vino otra tanda, y de ahí vinieron a las 2 de la mañana con mucho más fuerza, todo un pelotón. ¿Pensaron a traer puerta en puerta? ¿Cómo ha sido? No, 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 pasaron de una manera atropelladora, y definitivamente comenzaron a venir una contingencia. Yo creo que todas esas contingencias deberían tenerlas para los momentos donde hay robos, o donde hay situaciones de emergencia, pero para tratar con seres humanos no es justo que traten de esa manera. Definitivamente yo les voy a mandar una imagen. Ni siquiera llegaron, digamos, ni siquiera llegaron primero a tocarles las puertas, a avisarles que iba a ocurrir esta situación. ¿Cómo así? No ha habido ningún... ...económico, de inmunización. Exactamente, son imágenes que también hemos captado nosotros desde muy temprano, cuando ya ha estado, digamos, el personal de la municipalidad, gente de la policía que también está en el lugar, y no solamente los veo en este lado, sino también han estado en diversas calles, ¿verdad? Exacto. Y la gente queda mal, la gente queda traumada. Nadie repara el daño moral ni el daño psicológico, nadie lo repara. Gente que no tiene ahora ni qué comer porque le han quitado, número uno, sus cocinas, le han quitado absolutamente todo, le han cortado la luz, le han cortado el agua, le han cortado todo. Es más, señoras y señores, lo que ustedes no saben, que esta gente ahorita, ¿cómo va a mandar a sus hijos al colegio? ¿Cómo va a terminar su año escolar? ¿Cómo va a terminar su año sin un plato de comida en su mesa? Todas estas pérdidas, ¿quién nos soluciona todas estas pérdidas? ¿A quién vamos a tocarle la puerta? Yo pago, yo pago mis documentos, yo pago todos mis tributos, yo estoy en regla, tengo una carta de no deuda en la municipalidad, tengo todos los pagos totalmente al día, y mírenme, para escalonarse y para cobrar si son buenos, pero sin embargo para... Miren, miren, volteen como este motín, este motín de personas, agrede, es un contingente bastante grande, que obviamente ya está tratando de llegar hasta más cerca, a donde nos encontramos, porque van a comenzar con la demolición ya de viviendas, de viviendas justamente que están ya más cerca, van a comenzar digamos ya con la segunda parte, con la segunda parte de esta demolición, que la primera ha durado varias horas, varias horas desde las 2 de la mañana, y ahora pues sobre ya estas casas, que están justamente aquí en la avenida Zamamé. Compañeros. Muchas gracias Henry, la preocupación evidentemente queda, y seguramente pasa lo mismo en el punto de Luis Sánchez, bienvenido Luis, San Juan de Miraflores. Exacto Julio, terrible la situación que se viven con los vecinos de Surco, y es que esa pesadilla es la que no quieren vivir los vecinos de acá, de San Juan de Miraflores, de la asociación Luis Felipe de las casas, y es más, algunos ya se están resignando, miren por ejemplo, esta casa de arriba, como están sacando ya el techo de Calamina, una vecina que definitivamente, pues ya está, mira, de alguna manera ya se está resignando de retirarse, pero esa no es la situación de la mayoría de los habitantes, que se niegan a salir del lugar, incluso van a tomar medidas de fuerza, miren lo que han puesto acá, acá estos vecinos, huelga de hambre, y además los veo con unas cadenas, señor, ¿van a tener huelga de hambre? Sí, señor periodista, nosotros, bajo la resolución 2339, en el gobierno del señor Belmont, hemos sido reconocidos como el pueblo, tal es así, la COFOPRE ha elaborado nuestro plano perimétrico, nuestro plano de lotización, por lo tanto, estamos fuera de la vía expresa, incluso con... ¿Y cuándo ustedes van a comenzar una huelga de hambre? Tan pronto el señor alcalde no nos reciba, para expresar nuestro sentir, y si es así, incluso vamos a hacer la queja, ante derechos humanos... Yo veo unas cadenas acá, que tiene la señora, ¿a dónde se piensa de encadenar? En una... ¿En la tranquera? En la tranquera vamos a encadenar, hasta que resuelvan nuestro problema, y a la vez... Miren, esa medida de fuerza, porque ellos lo que quieren es encadenarse ahí, en esa tranquera que ustedes ven allá, ahí quieren encadenarse, porque no están dispuestos a salir de acá. Dígame, señora. Señor, buenos días. Si el alcalde no nos da una solución, no nos escucha, un diálogo, vamos a hacer, aparte de una huelga de hambre, que usted está viendo acá, con cadenas y todo, vamos a ir y bloquear la Panamericana, para que así nos oiga totalmente. Mira cuántas casas va a destruir, casas grandes, de cuatro o cinco pisos, somos personas que tenemos acá ya tiempo, construcciones de años, ¿a dónde, cómo se le cae en la cabeza al alcalde, que nos puede así nomás sacar de nuestras viviendas? ¿A dónde vamos a ir? Personas de edad. Y ahí vemos personas adultos mayores, niños que viven en este barrio, y pues ellos están dispuestos a todo, no quieren salir. Ellos dicen que tienen los documentos, que prueban que sus propiedades les pertenecen, y que en teoría no debería pasar por aquí, pues esta nueva obra de la vía expresa sur, y este es el panorama que se vive acá, y estos vecinos van a continuar en pie de lucha, porque no van a permitir que destruyan y demuelan sus casas. Complicada la situación Luis, muchísimas gracias por lo que nos trae desde San Juan de Miraflores, también el agradecimiento a Henry desde Surco, es una noticia que queda en desarrollo, por favor, lo que pedimos a las autoridades, empatía, empatía, porque estamos tratando con personas, muchos de ellos adultos mayores. Tenemos más. ¡Suscríbete al canal! Vemos el dolor Los restos de Sheila Mayumi Ha llegado a su pueblo natal El caserío de Yanko, Guasahuasi Pedimos La fuerza y la comprensión La madre Desconsolada Familiares también Por este macabro hecho Que no solo conmociona El caserío de Yanko Sino también Guasahuasi Tarma Y toda la nación Un feminicidio Que ha quedado Muy fuerte En esta nación Con todo el dolor De los familiares Y por supuesto de la madre De Sheila Pedimos justicia Pedimos que este acto no quede impuno Pedimos que los culpables Puedan Tener todo el peso de la ley Y que la justicia Y que la justicia Hague Lo que se debe hacer Y que ya no ocurran más feminicidios Como este Atroz Cruel Y estábamos escuchando acá Le hace desgarrador Llanto De esta madre De familia Que tú te imaginas Poder comprender Que a tu hija La han asesinado De esta forma cruel Pero a pesar que la perdiste Que nunca más la sabes Pero además Como se han ensañado Con tanta agresividad Exacto Pero quién está detrás de esto Qué mente criminal Puede haber Y cuál sería el perfil psicológico Además de alguien Que es capaz De esta atrocidad Vamos con una crónica Luego una entrevista Aquí en Piso de Matinal El hombre que inofensivo Cargaba a un pequeño perro blanco En brazos Y abría amablemente La puerta Para el ingreso De Sheila Condor Torres A su condominio Ese mismo hombre Es el dueño Del departamento Donde una mente siniestra Empaquetó parte De los restos de Sheila Dentro de esta maleta De viaje De 23 kilos Que luego Escondió Debajo De una cama De esta espeluznante historia Se van revelando Detalles Con cada nueva Aparición de pruebas Testimonios Videos Y hasta chats Entre Sheila Y Darwin Marx Condori Antezana Que sin saberlo Escribiendo Dejaba rastros De un presunto Método psicológico Para generar confianza Presentándose Como un hombre confiable Protector Y proveedor Que incluso Servía a la patria Hola ¿Vendrás? ¿Eres de la perrita? Sí Solo tengo dos soles Ya pues Podemos tomar algo de paso ¿Puedes pagar la movilidad Por yape? Tengo efectivo Yo te repongo Normal Y te doy de regreso ¿Qué te gusta tomar? ¿Cerveza? ¿Trago? Pero quiero conocer A tu perrito Envíame una foto Y su nombre completo ¿Cuál es tu nombre? Darwin Ahí te doy mi carnet De la Policía Nacional El policía reveló Su identidad Aunque lo hizo A través de un mensaje De una sola visualización En WhatsApp Y solo cuando tenía La certeza De que Sheila Ya estaba en camino A verlo Recuerden Ella antes Ya le había pedido Que le hiciera Una transferencia Por yape Y él dijo Tengo efectivo Tal vez Esa transferencia Revelaba su nombre Completo Antes de tiempo El designio El propósito Del asesino Acabó Al parecer Arrebatándole La vida A Sheila Luego Sin noción De las repercusiones Del olor Que iban a emanar Los restos A la mente Desequilibrada Detrás del crimen No le importó Que a este departamento Entraran más personas Algunos estudiantes De la Marina Para celebrar En una fiesta En la sala Mientras en el baño Habían vísceras En el tacho Y en el cuarto Estos detalles Que son descabrosos En realidad Es justamente Para poder comprender Más qué ha pasado Qué hay detrás De esta persona Que se muestra Como muy amable Caballero Y al final No lo es Tenemos aquí en piso La doctora Giovanni Rivera Ella es psiquiatra Que nos puede ayudar A entender ese perfil Doctora ¿Cómo está? Buenos días Buenos días ¿Qué es lo que puede estar Pasando por la mente De una persona así Para el modus operandi Y cómo la ha citado No se conocían Pero le dice No tengo mi mascotita Soy policía Acá está mi placa ¿Qué puede pasar allí? Bueno Ahí creo que están Los dos perfiles Uno La del abusador Asesino Depredador Que se presenta Como buena persona Como inocente Caballero ¿No? Así es Es más Con el respaldo De una fuerza Pública Tan importante Como la policía Nacional Que se supone Que nos cuida Entonces se presenta Con este carnet Y la otra persona Que va Al encuentro De un desconocido Un exceso de confianza ¿No? Un exceso de ingenuidad Exacto Porque yo podría presentar Un carnet Que soy de la CIA Exacto Y me lo he hecho En mi computadora Por ejemplo Y no todo el mundo Me va a creer Yo podría decir Que soy espía Pero ¿Cuál es la mente De una persona Manipuladora Pero manipuladora Ya que linda Con lo criminal O sea ¿Cómo se muestra? ¿Cómo? ¿Qué clases de conductas? Porque ahí hay mucha empatía No le dice Anda con cuidado Agarra bien tu moral Le dice en el chat ¿No? Claro Dentro del trastorno De personalidad De la psicopatía Lo que vamos a tener Es precisamente Personas Que pueden ser encantadoras Porque si una persona Se muestra hostil Desde el primer momento No puede llegar A la segunda etapa De nada Porque en la primera Muere el intento No sé Yo voy a invitar A alguien a mi casa Con agravios Insultos No viene Pero tienes esta primera etapa De aparente empatía De aparente interés Por la otra persona Pero que tienen un fin No es que me importes Es que quiero tal otra cosa Claro Y este tipo De trastorno De personalidad Es No tan común Pero mucho más común De lo que desearíamos Y justamente Y justamente En ese sentido Usted Viene esta noticia ¿Cómo describiría La mente O el trastorno Que tendría esta persona De tratarla con amabilidad Y luego ser capaz De un acto tan inhumano? Porque este sentimiento De empatía Y humanidad No existe ¿No? Este La empatía Es la capacidad De ponerme en tus zapatos Y sentir lo que tú sientes Pero si yo no tengo Esa capacidad Tú puedes decir Me duele Pero a mí no me duele Yo no entiendo Qué te pasa Simplemente no siento Lo que te pasa Por tanto No me importa Y solamente Eres un medio Para que yo consiga Lo que quiero Sea placer Sea poder Sea dinero Sea diversión Lo que sea Te uso Y ya no me eres útil Listo Lo que sigue Sin ningún tipo De remordimiento De culpa Ni de intención De subsanar Y nada Porque yo no te echo nada En mi cabeza No obstante La conclusión De esta noticia Es una consecuencia Muerte Trágica Y además Hay un cercenamiento Terrible Que además Ha estado oculto En la habitación Debajo de la cama En los tachos ¿Qué pasa por la mente De una persona Ya en esa circunstancia? Convivir Dormir Juntarse con más personas Teniendo un cadáver En esas circunstancias Tan terribles Bueno Esta no es la primera noticia De este tipo ¿No? Pero repetimos Cuando hay psicopatía Es que no me importa La persona A la que yo he cercenado ¿No? Porque no me entra No me cabe En un espacio Donde lo pueda guardar Lo meten en una maleta Y ya Perdón ¿Qué sería psicopatía allí? ¿En qué podemos comprender Por psicopatía? Esta falta De empatía Esta falta De respeto Por el derecho Del otro Esta falta De emoción Frente a las circunstancias De la otra persona Y además Hay un historial previo No es algo Que aparece De pronto Si haces un retroceso En la historia Vas a encontrar Que generalmente Desde muy niños Hay vulneración A los derechos De las otras personas Y en los casos De los pequeños Muchas veces De los animales Vas a encontrar Que han maltratado animales Algunos han llegado A matar animales Hay cierto grado De crueldad En su conducta Y no es una cosa Esporádica Sino que es como un patrón Así es Porque vas avanzando Igual como vas creciendo Aprendiendo cosas También vas progresando En abusos Y atropellos Y algunas veces Aprendes Cómo hacerlo mejor Sin que te descubran Y ahí tienes Los famosos Asesinos seriales Que los descubres Después de muchos asesinatos Y tan importante Como intentar comprender Para no caer Es la otra parte Que usted mencionaba Es decir La otra parte Que hay un exceso De ingenuidad Como usted bien ha descrito Confía Y va a exponer Ese riesgo Y sería bueno En realidad Que esta noticia También haga reflexionar En casa De los riesgos Uno que se expone Cuando te acercas A alguien que no conoces Así es Ahora las redes sociales Nos tienen a todos Muy expuestos A este drama Pero a otros Más cotidianos Como son las estafas ¿No? Como son este El que te roben O te clonen Tus tarjetas Porque entras a un link Que te dicen Que te ganaste algo Y resulta que entras ahí Y a través de eso Tienen acceso a tus cuentas Pero sobre todo Nuestros chicos Y adolescentes Y si bien esta jovencita Ya era adulta Precisamente por venir De provincia Ellos son un poco Más inocentes Porque la ciudad Porque la ciudad Es mucho más Devoradora Que el pueblo Hay que tener cuidado Con nuestros hijos Y permanentemente Estar supervisando Qué actividades Hacen Y tener en cuenta Sobre todo Que no todo lo que vemos Es real Y si van a Pareciera Por un fragmento De la conversación Que ella va Por la mascota Como si la fuera No sé De repente Adoptar ¿No? Tal vez Pero si ese fuera El caso Si van a hacer Algún tipo De transacción Encuéntrense En lugares Públicos No vayan A la casa De nadie Antes de terminar La entrevista Sería ideal Que tú Aconsejes A los padres De familia Porque muchos Adolescentes Por ejemplo Te dicen Ya papá Si, si No como que Es muy antiguo Lo que me dicen Pero pasa esto Entonces ¿Cuáles serían Las recomendaciones De cara a los padres De familia Con esto que es lo nuevo Porque en esta oportunidad Al parecer Ha sido por Facebook Pero existe Tinder Y tantas otras aplicaciones Que no hay que satanizarlas Pero hay que tener cuidado también Así es Si bueno A los padres Hay que decirles Que estén cerca A los hijos Cuando el padre Se pone muy sancionador Muy cuestionador Y sus respuestas son No, no, no Tienen que hacer Un ejercicio de memoria Y recordar Que cuando nos tocó Ser adolescentes El no No sonaba No El no sonaba A ver si puedes Y entonces El adolescente Todo lo puede Estén cerca Busquen Conversar Con sus hijos Y destierren Esa idea De yo soy Amigo de mi hijo No, yo no soy Amigo de mi hijo Ellos tienen Amigos Los hijos Tienen sus amigos Nosotros somos padres Nuestro rol Es diferente Nuestro rol Es estar cerca Es acompañar Pero también guiar Ese no es rol Del amigo ¿Sí? No seamos amigos De nuestros hijos Estemos cerca Generemos confianza Pero no abdiquemos A nuestro rol No, porque como amigo No vas a poder imponer reglas No Te la van a saltar Y además También es importante Lo que dijo usted Hace un ratito Respecto a esta forma Tan buena gente De acercarse a uno Y no creer En lo que te dicen A ciencia Así era fe Porque en realidad Mira cómo suceden Estas cosas Uno no podría esperar Viendo estos mensajes De texto Que detrás Hay un ambiente criminal No parecería Por supuesto que no ¿Verdad? Por supuesto que no Y ahí nuevamente No estar cerca A los hijos Para poder guiarlos Porque también va a pasar Y le suele pasar A los que son padres Deben haberlo vivido Que se encuentran Con una persona Que conocen dos horas Y llegan a la casa felices Que han encontrado Al amigo de toda la vida Sí El mejor amigo Y cuando lo discuten O lo increpan Le dicen No puedes ser tu amigo Acabas de conocerlo dos días Se sienten ofendidos Comprendidos Pero sí Tú no entiendes En tu caso No es así Pero Es que es lo que vive El chico El adolescente vive La vida del adolescente Dura un día Y empieza el otro día Una nueva Eso hay que comprenderlo Como padres Y tratar de acompañarlos Doctora Ivani Muchísimas gracias Por estar con nosotros Acompañarnos Ilustrarnos siempre Desde el lado Psiquiátrico Que es lo que puede pasar Y los cuidados Que tenemos que tener Muchísimas gracias Por participar Del consultorio marginal 935 Marica Lixro Vamos Como que regresamos Bueno justamente Tras la denuncia En el centro del terror Donde torturaban Recuerden ustedes A pequeños con autismo Niños de 3 a 5 años Llegamos a la clínica San Juan de Dios Para ver Cómo se realiza Correctamente Una terapia A niños con esta condición Esto viene más adelante Y justamente Ahora tenemos en pantalla Los beneficios De los bioestimuladores De colágeno En qué consiste Es quiénes pueden utilizarlo Justamente para entender El tema Hemos invitado acá en piso A la doctora Wendy Chávez ¿Cómo está doctora? Buenos días ¿Qué tal? Buen día Mary Doctora El tema de la flacidez A todos y a todas Nos pasa Entonces ¿Por qué sucede La flacidez? ¿Por los años? Bueno Sí Realmente Todos los años Nosotros perdemos Un porcentaje De colágeno A partir de los 25 años Muy jóvenes ¿Dejo 25? Ay Dios mío ¿Qué tal está Cada año Perdemos 3 a 5% Llegada de la menopausa Otros cambios Si yo no duermo Si yo no duermo Si no me alimento bien Genéticamente También tengo algunas causas Que van a hacer que la piel Se me caiga O si hay una gran pérdida De peso también Y ahorita que estamos En tendencia con las Con las mangas O con dietas O con protocolos De cuidado de salud Hace que perdamos más Elasticidad Y que la piel se caiga El tema de la alimentación También ¿Qué importante es además? Exacto El paciente en realidad Y el rejuvenecimiento De la piel Se basa también En la funcionalidad Del cuerpo O sea, descansar bien Hidratarme bien Nutrirme bien Suplementarme de repente Con algunas vitaminas Para poder desinflamar Mi cuerpo Y que también Las respuestas A cualquier tratamiento médico Pues sea más efectiva Ahora, pero el tema de la felicidad Solamente es un tema estético O va más allá Bueno, va más allá Porque también El tema estético Es cómo me veo Y por lo tanto Cómo me siento yo Con mi propia figura Y cómo me proyecto La confianza que puede ganar Y eso es lo bonito De trabajar en el tema estético Porque las pacientes Cambian mucho Su forma de verse Y de cómo sentirse Y la confianza que ganan A veces Para un trabajo Confirmo Totalmente Y ahora entran a tallar Acá los bioestimuladores ¿En qué consiste? Un bioestimulador Es un dermoestimulador Que es lo que hace Que mi cuerpo Produzca más fibras De colágeno De la sina De manera Con una respuesta Muy natural Con resultados muy naturales Mejorando lo que es La hidratación de la piel También Porque los fibroblastos Que son los que producen Eso van a producir También ácido hialurónico Y eso va a mejorar La hidratación de mi piel Va a ayudar a cerrar Los poros En algunos casos Se ven mejoras También en las manchas De la piel Porque mejora Las condiciones También de la piel Pero todo Igual que siempre lo digo Hay que acompañarlo De un buen estilo de bio Ahora El tema de los bioestimuladores Yo sé que se pone en el rostro Pero hay otras áreas Que también se puede colocar Exacto Nosotros podemos trabajar El rostro Para un tema De rejuvenecimiento De caída también Pero si hemos perdido Bastante peso Y se ha visto afectado Brazos El abdomen Las entrepiernas También lo podemos Colocar en esas zonas Podemos acompañarlos Con otros procedimientos Si yo necesito Un resultado mucho más alto Pero de por sí Con solo bioestimuladores Puedo lograr un gran cambio Y la tasa de efectividad Pues es bastante alta Todos los pacientes Al menos 9.5 Cada 10 pacientes Tienen un buen resultado Nota un cambio Ahí está justamente Las zonas del cuerpo Abdomen, brazos, muslos Manos Mira que importante También las manos Que tenga piel Se puede trabajar Con bioestimuladores Ahora pero ¿Cuánto tiempo Dura el resultado? O sea estás lindo Si todavía no ¿Cuánto tiempo dura eso? Mínimo es un año Pero va a depender O sea puede ser hasta dos años Incluso pero va a depender Mucho del estilo de vida De paciente Cada ese tiempo Debe volver a recolocarse Antes de que se pierda Porque todos los años Perdemos colágeno Entonces tenemos que hacer Esa reestimulación De repente no estrictamente Con el bioestimulador Pero de repente Con terapias alternativas Con tecnología De repente solamente Cuidados diarios Domiciliarios O de repente El protector solar Exacto Que es tan importante Prevenir el fotoenvejecimiento Y el envejecimiento Y hablando de prevención ¿También se puede aplicar El tema del bioestimulador Para prevenir la flacidez? Claro De hecho se recomienda Como comentaba Pues se pierde de los 25 Yo desde los 30 Que de repente ya se nota Se cambia en la piel Poder colocármelo Ya no me lo coloco De repente tan seguido Como un protocolo De una persona de 40 o 50 Pero si me lo puedo colocar Una vez al año Año y medio De repente Puedo dar chance De acuerdo a como va Mi piel también Una última preguntita Y por ejemplo Yo tengo 45 Y a los 45 Por primera vez Te puedes poner Y te resulta igual Te ves así Todo más iluminado Exacto Y yo tengo pacientes De todas las edades En las cuales Se han manejado El bioestimulador Hay diferentes tipos De bioestimuladores También cada producto Se escoge de acuerdo A la zona De acuerdo al paciente El problema Que tenga en la piel Pero digamos Una de las moléculas Más potentes Es el ácido poliláctico Y que sí Es la que mejor resultado Tiene un poder de capacidad De más o menos El 65% De producción de colágeno Y eso en todas las edades Pero cambia El número de repente De sesiones Y hay que entender Justamente Que cada caso Es diferente Y por eso ¿Dónde le pueden encontrar A usted? Por favor A mí me pueden encontrar En Bloom Skin En República de Panamá 6009 En Miraflores O en mis redes Como Doctora Wendy Chávez En Instagram Y bueno Los espero Y los que puedan Venir a través De esta presentación Pues te van a tener Un descuento En lo que son Los bioestimuladores Que les va a ayudar A tener el rostro Mucho más armónico Con un lifting Con un resultado Muy natural Y ambulatorio Aprovechar el descuentazo El socio Exacto Muchísimas gracias Gracias María Gracias Continuamos con más Muy bien Regresamos acá A Matenario Hoy día es martes Y merecemos buena musicación Así tiene que ser Tiene que ser Martes de Música Y por eso es que Joel de la ONU ha llegado acá Tizo ¿Cómo estás? Yo bienvenido Muy bien Muy contento de estar aquí ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos todos Nos vienes a presentar Tu diamante Así es Este es el tema Que he sacado Últimamente La verdad que la gente La ha recibido bien Así que muy contento De estar acá Estamos viendo un poquito Del video También ahí en la En la World Cuéntanos ¿En dónde lo grabaste? ¿Cómo han sido Estas incidencias? Esto lo grabé en Miami Hace un par de meses Fue un amigo De hecho que conocí Hace nueve años Y por fin coincidimos Para hacer este tema Entonces Tú vienes además De una agrupación También muy importante ¿No? Como CNC hoy Y que la gente ahí Cobraste una notoriedad Bueno la banda en sí Que recorrió Latinoamérica ¿No? Estados Unidos también La rompieron por allá Sí, sí, sí Estuve en CNC Por un par de años La verdad que Fue algo que me cambió la vida Y ahora estoy haciendo Pues cosas solo Ya como todo el mundo Y nada La gente me Pues me Me han recibido muy bien Con mucho amor acá Y por eso estoy acá Eso mismo ¿Y cuál es la agenda Que se presenta acá para Perú? ¿Qué has pensado por acá? Increíble Desde el primer momento Siempre me han dado ese apoyo Que O sea que uno siempre quiere ¿No? De un público Así que Yo creo que Pueden esperar Muchas llegadas mías acá Ah, ok Muy bien Estás de promoción Ahora mismo Estoy de promoción Del tema También estoy haciendo Un par de shows Este viernes voy a estar En Fiera Y en el Latin Pop Fest También el mismo día Así que Nada, un par de shows más También que están surgiendo Por ahí En mis redes Juegos de León Pueden ver todo eso Muy bien Entonces nos vas a cantar Diamante Diamante, así es Eso mismo Muy bien En vivo En la edición matinal Lle, cuando pasas por mi mente I'm crazy Dice que para ti se siente igual Dime what's going on Porque esperamos so long Pa' estar juntos Porque mami contigo Nada es basic Tengo en el guío Let's keep it racing Tengo en el partido Se siente amazing Solo contigo Me siento amazing Un diamante You shine Baby, al lado tuyo Siempre tengo un good time Así aparecen las luces You shine De todas resaltas Girl, you look so bad Muévete, muévete Just like Chao, nos encontramos mañana Muy bien, sí Chao